Nuevamente está, brillando un fuerte esta vez, siempre brillando, y esta ya llegó. Nuevamente está, brillando un fuerte esta vez, siempre brillando, y esta ya llegó, y esta ya llegó, nuevamente está, nuevamente está, nuevamente está, la señora Mirta Legrani. eee. ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, para iniciar nuestras Mágicas Noches, porque para mí son mágicas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, miren qué bonito es lo que tengo puesto hoy, es un vestido chiffon de seda natural, negro y blanco, con broches de Strass. Es precioso, ¿eh? De Yara, 48055122. Vaya que tienen cosas divinas. Los zapatos, qué lindo que es. Los zapatos preciosos también. Ya me extrañaba que nos sirvara. Los aros lindísimos, miren qué lindos son. Preciosos. El collar una belleza. La pulsera lindísima, miren qué linda. Y los anillos divinos. Ahora además de maquillar sus uñas o mis uñas, las protejo con el revitalizador de Edie Makeup. Edie Makeup, miren, ahí están maquilladitas divinas. No dudes en probarlo, te lo recomiendo. Está a un precio increíble. Señora locutora, buenas noches. Muy buenas noches chiquitas. Si tus uñas están débiles, escamadas, maltratadas, busca el nuevo revitalizador de Edie Makeup. Encontralo en las farmacias y perfumerías de todo el país, Paraguay y Uruguay. Muy bien. Les paso un datazo. Los mejores perfumes importados a un precio outlet. Los podés recibir ya en tu casa. Yo recibí de Angel. Ángel. Entra ahora a www.beauty24.com.ar y elegí el tuyo. Muy bien. Reloje Seiko, fina relojería de Japón. Miren qué bonito este Seiko. Con más de 100 años de tradición artesanal. Encontralos en secoargentina.com.ar Ay, cómo corre de un lado al otro. Me peinó Lía Sánchez y me maquilló. Gladys Andrade, como siempre, las dos. Muchas gracias. Son mis colaboradoras de toda una vida. Y cuida mi piel la doctora Mabel Tamarit. Cosmetóloga. Está muy aplastado soy. 48090229. Maravillosa. Extraordinaria. Vayan porque les deja la piel una maravilla. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo está, querida? Buenas noches. Calorcito hoy, ¿eh? Qué lindo. Ya se ve más gente en la calle, en los restaurantes, en Palermo. Hoy hubiera cumplido años un ser inolvidable. Mi marido, Daniel Tiner, el padre de mis hijos. Ahí estamos en una foto. El tiempo pasa, pero el amor queda. Y ayer cumplió años Ignacio Viale, padre de mis nietos Nacho y Juana Viale Tiner. Y cumplió años también Santiago Conor, un querido amigo mío y de Marcela. A todos les mando un beso. Daniel, un beso. Enorme. Mira qué linda esta foto. ¿Saben de cuándo es esta foto? Del casamiento de Susana Jiménez con Rovira Alta, Daniel Alvear. Era de smoking, de traje largo. Qué linda, lindo recuerdo. Y esta foto es preciosa, ¿eh? Del sábado pasado. Del sábado pasado, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Muy linda foto. ¿Y esto qué, señora? Narcisos. Ah, son todos narcisos. Lindos los narcisos. ¿Pero huelen o no? No. No tienen perfume, ¿no? Bueno, señores. Hoy la noche de Mirta con el economista Carlos Melconian, autor del libro Cantar la Justa, que la Argentina, ¿por qué la Argentina no logra dar el gran salto hacia adelante? Vendrán con él un periodista temible por su ironía y humor, el señor Carlos Reymundo Roberts, del diario La Nación. Y dos jóvenes mujeres, la modelo Natalia Weber, panelista de Incorrectas y esposa de Mauro Zárate. Y una joven futbolista y una joven futbolista y modelo que compite para hacer Miss Mundo, Sasha Gigliani. Parece que es preciosa, ¿no? Y a propósito de fútbol, vendrán periodistas querible y polémico, el señor Horacio Pagani, panelista de Bendita y de T&C Sport. Me sasa, ¿eh? Muy linda mesa. Un beso a Goldi, que me está viendo en este momento, y a José, mi amado hermano. Un cariñoso saludo a la señora Graciela y a su marido de la paticería de la calle Malavia, 2355 Palermo. Miren, hacen las croissants más ricas que se puedan imaginar. Las medias lunas, ¿eh? 4-8-3-1-7-9-8-3-1-7-9-8-3-1. Y muchas gracias por su gentileza, ¿eh? Señora Graciela. Mañana un almuerzo con un médico que siempre nos hace reflexionar, el doctor Daniel López Rossetti. Autor de un libro fascinante, Equilibrio. ¿Cómo pensamos, cómo sentimos y cómo decidimos? Estará con él el señor Flavio Mendoza, jurado del bar de Bailando por un Sueño del 13. El actor Osvaldo Santoro, recientemente galardonado. La actriz Sofía Pachano, participante del Super Bailando. Y la hija de un personaje que la gente no olvida. Escuchen el apellido. Paulina Caradajean, hija de Martín Caradajean. Creador de un show de lucha que vuelve Titanes en el Rhin. ¿Se acuerdan de Titanes en el Rhin? Ahora nadie va a decir que se acuerda. Y el cantante Javier Calamaro, que cerrará el programa con un show. Buenísimo. Así que va a cantar, ¿eh? Agradecemos a don Antonio por las ricas pizzas y empanadas que nos mandan. Muchísimas gracias. Bueno, les presento, no, les vuelvo a mostrar mi precioso vestido. Miren qué equipo tan bonito, ¿eh? Es un vestido en chifón de seda natural, negro y blanco, con broches de strass. Es de Yara 4805-5122. Vaya que tienen cosas divinas a muy buenos precios. Hoy van a estar con nosotros Carlos Mecolián, Horacio Pagani, Nathalie Weber, Carlos Reymundo Roberts y Sasha C. Gigliani. ¿Cómo se llama esto? Me-sa-sa. Corte de la mesa, prendete a la chiqui, prendete al trece. ¡Bravo! Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. ¡Bravo! 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 Brevamente, está. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrande. El señor Carlos Melconiano. El señor Horacio Pagani. Y la señora Nathalie Weber. El señor Carlos Reymundo Robert. La señorita Dasha Ciliani. Con nosotros la señora Mirta Legrande. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren qué dos bellezas. Gracias. Ustedes tienen que decir qué tres. Qué tres. Claro. Qué dos caballeros. Tres caballeros. Qué tres caballeros. Cómo te peleás Horacio. Te pelean, te buscan. Me pelea todo el mundo y me quiere pelear. Porque yo tengo razón siempre. Entonces. Pero no te hace mal. Yo siempre pienso. Me operaron del corazón. El año pasado. Tienes tres estés, ¿no? No. Tres Bypass. Bypass. Ah. Pero bien, parece que ahora estoy mejor con eso. Ajá. Pero me pelean todos. Se pone colorado y se enoja. Y sí, porque... Y abandona los estudios. Se va. Sí, sí. Se fue en uno. Yo vi ayer que te ibas en uno. Me voy para descansar. ¿En Bendita cómo estás? ¿Ahí te pelean o no? En Bendita más tranquilo, ¿no? Más tranquilo, claro. Las chicas y entonces eso. Pero te tratan con cariño. Me encanta y me quiere mucho. Sí, sí, sí. Sasha, ¿vos sos jugadora de fútbol? Sí, jugadora de fútbol. Conoce el físico. Sí, sí, sí. Y además, compite por ser elegida en Argentina para Miss Mundo. Miss Mundo Argentina, sí, sí. ¿Para qué jugás? ¿En qué equipo estás? Estoy en Vélez. En Vélez. Hace dos años ya, aproximadamente. Muy contenta del club en el que estoy. Y también juego al fútbol desde los seis años. ¿De qué jugás? De nueve. Claro. ¿Sos de Saladillo, vos? Soy de Saladillo. Ah, yo estuve hace años en Saladillo. Sí, en Polaredas. Sí, sí, sí. Sabíamos, sí. Y la verdad, conozco muchísimo tu camino. Estoy muy agradecida de estar acá, gracias. Bueno, bueno, encantada de tenerte, porque realmente no es común que una jugadora de fútbol sea candidata a Miss Mundo, nada menos. Desde muy chiquita que percibo este sueño. Miss Mundo hace tres años, exactamente. Ah, sí. Y desde los siete años que me dedico a lo que es modelaje, pasarelas, películas. Sí. Es preciosa, ¿eh? Muy bonita. Gracias. Y se la puede votar, ¿eh? Dijo que se la puede votar. Ah, sí. Vamos a hablar. La empujamos y la votamos. ¿Hiciste goles allá? Hoy justamente jugué. Salí de jugar, me duché y vine. Sí. Metí tres goles. No me digas. Es que este programa trae suerte. Sí, sí, sí. Bien. Hola, gracias. No puede sustituir a Zárate. Mirá que... ¿Cómo está tu marido, Natalia? Bien, muy bien, Zárate. No juega todavía, ¿no? No, está lesionado, pero ya vuelve la semana que viene, si Dios quiere, sí. Zárate, que es jugador, ¿eh? Sí. Muy buen jugador. Sí. Tendría que largar un poquito más la pelota. ¿Ah, sí? No. Pero todos los delanteros son así igual. No, pero él tiene mucha habilidad y le pega muy bien la pelota, pero a veces demora un poquitito en pasarlo, ¿no? Para mí es el mejor igual, ¿eh? Bueno, está bien. ¿No vas a la cancha o vas? Eh, sí, sí. Sí. No voy todos los domingos por un tema de que, bueno, me divido también con las tareas de los nenes y eso, pero sí, trato de ir para acompañarlos, sí. Y sos panelista del programa de Moria, ¿no? Estamos en Incorrecta. ¿Estás bien? ¿Te gusta? La verdad que sí, estoy aprendiendo. Sí. Bueno, nada, le agradezco a Incorrectas por permitirme venir. Este, nada, la verdad que Moria es muy generosa, me da un lindo espacio. Y se lucen ustedes. Sí, nos deja lucirnos. Eso habla muy bien de ella. Le agradecemos a Canal América, ¿eh? Que te hayan permitido venir. Y Melconián, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa? Antes de entrar a la economía, ¿sabés que teníamos un crack de Saladillo nosotros? ¿Ah, sí? Y el Vasco, el Articoche? Sí. Ah, el Vasquito. Crack, crack. También tenemos a Marco de Lía. ¿Eh? También tenemos a Marco de Lía. Ah, bueno, ese no lo conozco tanto, pero el Vasco. No, el Vasco. No, el Vasco. Ah, no, no. Creí que te referías a Razo. Es uno de los que mañana van a jugar en la final. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Pero Mario se conoce. Creí que seguías diciéndome de Razo. No, no, no. Hay algo más fuera de la vida que Razo. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy. Francisco, cuéntenos, por favor. Buenas noches. Estamos desde la cocina y les cuento el menú de hoy. De entrada, tenemos un flan de zanahoria y gruyere que se va para la mesa. De plato principal, tenemos un solomillo de cerdo agridulce y de postre tenemos un crumble de peras. Les cuento que el menú de hoy, como el de todos los fines de semana, lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, recetasas. Muy bien. Francisco, muchas gracias. Lo aplaudimos porque nos hace cosas muy ricas. Muchas gracias. Pero ahora no aparece. Es como un fantasma. Muy bien. Bodegas. Pueden empezar, señores, por favor. Podemos empezar. Bodegas Canciller tiene más de 70 años acompañando la mesa de los argentinos. Por eso la bodega de la clásica medalla está acompañando nuestra mesaza. Señora locutora, Adriana, por favor, querida. Bodegas Canciller. La vida es todos los días. Muy bien. Este libro de Melconian que acaba de aparecer, ¿no, Carlos? Acaba de aparecer. Creo que en realidad sale formalmente la semana que viene. Ajá. ¿De qué editorial es? Planeta. Planeta, sí. Cantar la justa. ¿Por qué la Argentina no consigue dar el gran salto hacia adelante? Carta al futuro presidente del país. ¿Estás amigo de Alberto vos? ¿Si estoy qué? Si estás amigo de Alberto. Bueno, tengo que repetir lo que dijo Alberto públicamente la otra vez. La verdad que lo conozco a Alberto desde el año mínimo, desde el 2005. Ajá. Debo admitir que es más que conocerlo, porque en realidad nos hemos encontrado casi ininterrumpidamente desde entonces. Él era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Claro, sí. Claro, él me presentó a Néstor Kirchner en mi rutina estrictamente profesional, siempre. Y cuando dejó el gobierno, un día me llamó, no me acuerdo si... Sí, sí, me llamó él por teléfono a los efectos de que no interrumpiésemos la relación profesional que teníamos. Por supuesto, le dije que no, que no se interrumpía y es parte de mi tarea profesional. Y desde entonces, yo no sé cuándo Alberto abandonó el gobierno anterior, pero desde entonces nos vimos ininterrumpidamente y como son las generales de la ley. Hasta hace tres meses, verse con Alberto Fernández, era una de las reuniones más que uno hace durante todo el día y a partir de que en un momento es candidato y puede ser presidente, las reuniones pasan a tener otra envergadura. Y te pidió que le hicieras un plan. No, bueno, ya de esas cosas no me hago. Sí, salió publicado. Salió publicado. Ah, ante otras cosas lo publiqué yo hoy. Sí, sí. Qué bueno tu artículo de hoy en La Nación. Bueno, gracias. Excelente. Muchas gracias. Con esa ironía tuya. Yo siempre me lo creo todo lo que contás ahí. Creo que es verdad todo. A muchos les pasa lo mismo. A muchos les pasa. No, iba a comentar que quizás seas el futuro ministro de Economía o no. ¿Te lo ofrecieron o no, Carlos? No, 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 no. Decí la verdad. No, pero yo siempre digo la verdad. Vos sabés que después lo vas a leer, me imagino. Sí, sí. El libro ese termina diciendo que... Lo marqué, lo tengo marcado acá. Claro, el libro ese termina diciendo que, y también está en la solapa o en algún lado, en la contratapa, que el crédito, y la verdad, es una cosa que tarda mucho en construirse y que se pierda en un minuto. Así que yo me he caracterizado en mi vida profesional por decir la verdad. Así que no te voy a mentir. Pero yo creo en términos de las personas que se ocupan como ministros en un gobierno y en economía en particular, que creo de verdad que tiene que haber una tecnocracia con peso propio y con roce político. No se puede ser un tecnócrata sin roce político. Y tampoco se puede... Un presidente puede admitir que sus colaboradores no tengan peso propio. Porque si no, termina todo medio a la deriva, descabezado. Yo lo hablé con el presidente Macri muchas veces este tema. Porque la confusión recae en que el ministro se convierte en un superministro. Y de ninguna manera es así. Las personas tienen que tener peso propio. Yo creo que una tecnocracia con peso propio le hace muy bien a la política. Muy bien. Y donde uno de los temas centrales es que esa tecnocracia no compita con la política. O sea, que no estemos entre un ministro que a posteriori quiere ser candidato a presidente. Entonces, la Argentina ha llegado tan bajo que yo me creo de verdad en la necesidad de que los gabinetes se instalen de esa manera. O sea, tecnocracias que se pongan al servicio del país, mucho menos con esa cuestión de sentido de pertenencia. Mucho menos con esa cuestión de que tenés que ser de Boca o de River. Mucho menos con esa cosa de que es traición o la falta de lealtad. Y mucho más para el recupero de una disciplina que al final la Argentina no tiene. Ahora, tecnocracia y cintura política. Vos vendrías a tener... Tecnocracia y roce político. No, roce político. Vendrías a tener esas dos condiciones. No, yo no dije que las tenga yo. No, yo digo. Digo que es lo que opino. No, yo digo. Sí, no hay que hacerle asco a encontrarse con los políticos. El cambio de cultura para bien en el país no es destrozar a la política. Yo no vengo de la política. Ni voy a ir a la política como profesión. Pero está mal descalificar a la política en su conjunto. Y la política son relaciones personales, es una pérdida entre comillas de tiempo en esas relaciones profesionales, en saber cómo anda la familia del otro, en tener, no digo amistad, pero por lo menos contacto durante muchos años con una persona, en construir canales, en construir crédito personal. Yo en todo eso creo. La verdad que no es sanata, porque lo digo hace muchos años. Ahora, Carlos, no te pregunto si vas a ser ministro, porque además no creo ni siquiera que esté ofreciendo ya ministerios, ni siquiera es presidente. Pero salen en los diarios nombres. Y a partir de que trascendió que le había pedido un plan económico, se especula con que puede ser Carlos ministro de Alberto. Pero mi pregunta es distinta. ¿Estarías dispuesto a colaborar con un eventual gobierno de Alberto? Con la Argentina se colabora, no es con un gobierno de Alberto. Te quiero decir algo. Bueno, ya me contestó que sí con Alberto. No, no, no. Pero lo que pasa es que no tienen que jugar a la psicológica. Y yo te voy a contestar como me sale naturalmente, porque no es de otra manera. Hay que colaborar con el país. Con esas especulaciones nos hemos hundido. Yo he tratado de colaborar con el presidente Macri y todo lo que se puede. E insisto, creo en un formato de colaboración que es ajeno a si es fulano, mengano, perengano. ¿Por qué te fuiste? Por su... No, no me fui, me echaron. ¿Este presidente del Banco Nación? Sí. ¿Te echaron? Me honró con ese cargo el presidente. Sí, me echaron. Me echaron. Sí, sí, sí. Por supuesto, lo dije. ¿Y por qué te echaron? Te portaba mal. Me echaron de menos, dijo. Son cuestiones esas que vos tenés código y sos del potrero. Pero yo la única vez que manifesté dije, bueno, yo tenía que ser banquero y el Banco Nación no es la ANSES. O sea, entonces el banquero se tiene que dedicar a cuidar el dinero de los argentinos. Entonces no puede comprar bonos y tiene que dar crédito. Entonces el crédito tiene que volver a la gente. Y entre otras cosas yo defendí eso. Por ejemplo, tampoco me interesaba tener un crédito UBA con 40% de inflación y mucho menos para dar crédito a 30 años. Son terribles los créditos UBA, ¿no? Por eso te quiero decir. Entonces, ese tema terminó. Pero volviendo al otro tema, es colaborar con la Argentina. Yo tengo enorme cantidad de discrepancia con el gobierno que se fue en el 2015. Porque resulta que pasé de ser el mayor crítico a que puedo ser ministro. Las cosas no son así en la vida. Y también he tenido... No, eso no tiene consulta, Carlos. Por supuesto, porque lo he encarado de la manera profesional. Ahora, eso acá en la Argentina se confunde con otras cosas. Y no debe ser confundido así. Yo creo en esas cosas. Creo en el profesionalismo. Y me parece que le hace muy bien a la política contar con profesionales que no les quieran competir, que a partir de eso no quieran ser candidatos a nada y que trabajen por la política. Ahora, ¿no es raro ya que seas un hombre de consulta y eventualmente...? Yo no me puedo hacer cargo de los títulos. No, no, pero te hago la pregunta. Te hago la pregunta. Eventualmente podrías ser ministro o ocupar otro cargo, no importa cuál, o colaborar. ¿No es raro que ya seas un hombre de consulta de...? Que no es ya. Yo soy... Por tu perfil liberal, ortodoxo, ¿no sería extraño? Me viene fenómeno. ¿No lo ves extraño vos? Me viene fenómeno. Absolutamente no. Lo que veo extraño es que me digas liberal y ortodoxo. Eso sí lo veo extraño. ¿No sos ninguna de las dos cosas? No, por supuesto. La vida es un pragmatismo absoluto, no la profesión. En la vida se es pragmático y en la profesión también. Bien. Te quiero aclarar algo. El menos ortodoxo está escrito ahí. Está escrito ahí. Me hago cargo de lo que está escrito. Yo era mucho menos ortodoxo. Lo que pasa es que muchas veces lo que no podés confundir en algunos casos es gradualismo con inacción. Pero yo era mucho menos ortodoxo. En la parte cambiaria me opuse desde el primer día al tipo de cambio libre y flotante. Eso es ser menos ortodoxo. Pero, viste, te escriben el mote. Fui muy poco ortodoxo en el Banco Nación. Quiero decir, se ha trabajado para la gente. Pero te queda ese mote y bueno... Fiscalistas son, ¿no? Otro mote. Todos son motes. Estoy leyendo la dedicatoria. No me había fijado que estaba... Mira, lo leí, en parte lo marqué, no me fijé. Con mucho cariño para Mirta. Donde, más allá de algunas diferencias, tenemos una muy, muy, muy extraordinaria coincidencia. El corazón doblemente blanquiceleste. Muy bien. Por Racing, ¿no? Y por Argentina, doblemente. Por Racing y por Argentina. Qué linda foto esta. Buena foto, ¿eh? Sí, linda foto. Yo te recuerdo con mi bote. Yo te recuerdo con mi bote. ¿Qué dijiste? Claro, con mi bote. Debe tener Photoshop. No, lo de fiscalista. Ya no es liberal, no es ortodoxo, no es fiscalista. Te digo, ya es ministro, ¿no? No, no, pero... Igual suenan, viste, no por vos y no por mí, pero suenan como descalificatorios. ¿Sabés acá a qué se lo llama fiscalista? Para mí nada, ¿eh? No, para vos no. Decirte ni liberal ni ortodoxo a la vez. No, pero igual. Total. Siguiente tema. Yo en mi casa y en la vida soy recontra fiscalista. ¿Sabés qué significa fiscalismo? Que vos tenés que gastar lo que tenés. Gastar lo que tenés. Entonces resulta que si gastás más de lo que tenés y llevas el país a la bancarrota, no sos fiscalista. Pero si querés someterte a la higiene de gastar lo que tenés, sos fiscalista. Entonces la verdad que tengo que decir, bueno, debo ser fiscalista. ¿Por qué? Bueno, porque toda mi vida me he opuesto a que la gente pague con inflación o con emisión monetaria o con endeudamiento y luego default lo que gastás de más. Entonces no puede ser. Y esta es la sal. Estoy dispuesto a dar ese debate. ¿Pero tiene arreglo esta economía argentina? Por supuesto que tiene arreglo. Porque si no, como extraterrestre. Porque ha tenido arreglo el Uruguay con 15 años de gobierno de izquierda. Ha tenido arreglo Chile. Están teniendo arreglo Colombia, Perú, Paraguay. A estos niveles llegaron ellos. Y en algunos... Brasil tuvo hiperinflación, por ejemplo. Y también tuvo izquierda. Perú tiene presidentes presos. Todos. Los últimos tres, por lo menos. Y mantienen su estabilidad. Ahí tenés una muy buena diferenciación entre política y tecnocracia. Pero no tecnocracia de tecnócrata cruel que no piensa en la gente. Sino del cuidado de las cuentas públicas. De la competitividad. Del poder de compra. Del intento de salir de la estanflación. Que es recesión con inflación en la que Argentina está metida hace 8 años. Si este programa no creciera, Mirta no puede salir más al aire. Entonces, es natural que el programa crezca, crezca, crezca y se mantenga tantos años. Este tema lo tenemos que aprender definitivamente. Sin etiqueta. Decime, Carlos. ¿Y nos mandarán la plata los dólares, el Fondo Monetario? Está difícil la cosa, ¿no? Se dice que después de la elección... Después de las elecciones, ¿no? Para negociar las condiciones con el nuevo gobierno, claro. Está difícil, ¿eh? Y es un incógnito. Va a viajar el ministro, ¿no? Sí, perfectamente. Pero es bueno que manden más plata y que sigan el endeudamiento cada vez más. Yo diría, para la tranquilidad de la transición y para cerrar el paquete original firmado, sería bueno. Bueno, no puedo contradecirme con la droga de la deuda, en términos de lo que digo. Claro. Pero era un paquete, hasta final de año, de 50 mil millones, de los cuales entraron 44, 45. Y está faltando eso. 5.400. Claro. Para la tranquilidad de la transición, por el bien de todos, sería bueno que entre, digamos, para surfear la transición. Y si no entra, tendremos algún grado de... Eran muy esperados por el actual gobierno, ¿eh? Y bueno, ha ido recibiendo los últimos 15 meses, porque Argentina había perdido el crédito internacional. Aquí va Frigerio también, ¿no? ¿Estados Unidos? Frigerio también. Sí, se dijo, se comentó que va a acompañar también al ministro. Les cuento quién es el señor Carlos Melconian. Pero bueno para todos. Carlos Melconian. ¿De qué origen es tu apellido? Armenio. Armenio, sí, sí. Yo tengo cuatro abuelos escapados del genocidio. ¿Ah, sí? Tengo, tuve, escapados del genocidio, sí, que en algunos casos... Qué unida es la comunidad armenia aquí, en Argentina. Sí, sí, sí. Economista, nota, autor de Cantar la Justa, que ya presentamos, su último libro. Dirige su consultora con el economista Rodolfo Santángelo. Durante el kirchnerismo fue multado por Guillermo Moreno por difundir los datos de inflación. Me acuerdo de eso. Sí. Hincha fanático de Racing, nació en Valentín Alcina. Así es. Fue zapatero en el negocio de su padre, es padre de cuatro hijos y tiene dos nietas. Zoe y Lola. ¿Cómo se llama? Zoe, la más grande. Zoe y Lola. Y Lola, sí. ¿Que tienen cuántos años? Diez y cinco. Ajá. De Diego... ¿Sos un buen abuelo? Yo creo que sí. Sí. El otro día, tengo unas semanas de trabajo fenomenal, pero me hice un ratito, escapándome sin decir dónde me iba, para ir a buscar a las doce y quince a Lola al jardín. Ajá. ¿Cuándo tenés Lola? Cinco. Pues yo tengo una Lola también de nieta. ¿Vos tenés una Lola? ¿Nieta? ¿Nieta también? Sí. Entonces fuimos... Le gusta ir a que le den la cajita feliz ahí, no, no voy a meter este... En el famoso... Y después la llevé de nuevo al jardín. La famosa cadena de comidas, ¿no? Sí. Me iba a saltar ese día, así que de ahí me fui a Aeroparque. Natalie. Es modelo panelista de Incorrectas de América TV, que ya les agradecí mucho tu presencia. Está casada con Mauro Zárate, actual jugador de Boca. Es madre de mía, de siete años tiene mía. Sí. Y de Rocco. Tenés un Rocco también. Tengo un Rocco. De cuatro años de edad. Sí. ¿Y fue duro tomar la decisión de operarte para no volver a quedar embarazada? Eh... No. No, no. En realidad, bueno, cuando fue que estuve enferma, yo ya había empezado como a barajar esta posibilidad, ¿no? Eh... Si bien cuando uno contrae una enfermedad como un cáncer, siendo tan joven, se hacen muchos estudios, me hice estudios genéticos. Sí, sí. Y mi tumor no era hormonal. No era hormonal, pero no se descartaba que podía ser hormonal, ¿entendés? Entonces, eh... Mi médico, cuando ya pasó un tiempo determinado, porque como hice yo, radioterapia, durante dos años no podía quedar embarazada. Cuando pasaron aproximadamente dos años, dos años y medio, me senté como mi médico y nada, empezamos a hablar de la posibilidad de, nada, de hacerme la ligadura de trompas por... para no correr ningún tipo de riesgo. Y nada, mi médico siempre, o sea, me recalca que está bueno esto también decirlo. No quiere decir que las mujeres que tuvieron cáncer de mamás no puedan volver a ser mamá. Simplemente que yo opté por un mes, por así decirlo, como para protegerme un poco más en decidir de no volver a quedar embarazada. ¿Pero porque arriesgabas tu salud si quedabas embarazada? Y viste que el cambio hormonal en el embarazo es muy grande y son nueve meses que yo no puedo estar en controles. Yo todavía estoy en controles. Ah, estás en controles. Sí, sí. Entonces, nada, fue una decisión, me parece que fue una decisión sabia. Yo ya tengo dos hijos y nada, ya tengo mi familia formada. Entonces, no quería... Pero mía quiere tener una hermanita, ¿no? Ay, sí, me pide siempre que quiere una nena. Pero bueno, nada, no descarto la posibilidad del día de mañana, no sé, alquilar un vientre. Sí, un rogar un vientre. Sí, un rogado, sí. Claro, claro. ¿Está esa posibilidad que hiciste? Más adelante, por ahora. Roco es chiquito, ¿viste? Cuatro tiene, ¿no? Cuatro tiene. O adoptar también, ¿no? Sí, o la adoptación también, sí. Sí. Sí, nos gusta. Sí. Pero bueno, nada, por ahora... Es preciosa que es mujer bonita. Las dos son preciosas, las dos. Lindas mujeres. Ella es muy linda, ¿eh? Te digo que en persona sos más linda. Muchas gracias. Sí. Así que no, no me costó la decisión. ¿Viste? Por ejemplo, cuando lo comentaba con mis amigas o con familia y me decían, uy, bueno, fuerza. Pero no, no, la verdad que no, no lo tomé como algo... Siento que fue una decisión sabia, sí. Tuviste que ligar tus trompas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y ahora estás bien? Sí, estoy bárbara. Se te ve prendida. Estoy en controles, obviamente, por cinco años, cada seis meses y después una vez por año, como cualquier mujer. Sí. Pero sí, sí, estoy bien. Gracias a Dios. Nada, agradezco todos los días, obviamente, ¿no? Seguro, claro. Y esta señorita que juega al fútbol... ¿Y cómo es? Contámelo de mi mundo. ¿Cómo viene? Ay, qué rico esto. Coman los chicos calentitos. Bueno, viene... Ya te digo, hace tres años estoy participando de este certamen. ¿Cuántos años? Tres años. Tres años. Sí, pasé por diferentes tipos de etapas y me fui preparando para este gran día, que ojalá sea, porque voy por todo, pero la realidad es que tiene un trasfondo, que es el proyecto social que nosotras tenemos, que el mío es deportivo. En realidad el proyecto soy yo. Yo hablo de mí en el proyecto, lo que es para mí importante el deporte en mi vida y decidí hacerlo en general para aportar más a mi país, a mi nación, a mi gente, digamos, a nosotros. Tiene que ver con la inclusión, la igualdad, la integración y la sexualidad a través de instituciones educativas con el deporte. La realidad es que yo creo que es muy importante en la sociedad de hoy, hoy en día en realidad, porque hay valores que se perdieron y yo los tengo porque tengo una familia atrás, pero muchos no los tienen. Encontrar más disciplina, valores, aprender a lo que es, que en el deporte he visto el tiempo, a perder, a empatar, a ganar, a crecer uno mismo con el otro en equipo y con objetivos propios y para el otro. Y así podés aceptar la personalidad del otro, sea la sexualidad que tenga, sea la que tenga, sea el sexo que tenga. Creo que eso es muy importante porque mi vida me pasó y de esta manera yo puedo contribuir a que crezcan otros valores en la generación que viene y en la actual. Como por ejemplo, inculcar valores como lo que es llevar al país adelante. Me dicen, ¿cómo llevas al país adelante? Sí, la realidad es que hoy en día yo creo que el país está en una situación de boca river constante, buscamos un equilibrio y hay que empezar a buscar más los grises y de esta manera trabajamos en equipo. Hacer reportes, trabajar en equipo, ya sea individual, buscás un objetivo en común. En mi caso, yo estoy en Vélez y ojalá algún día llegue a la selección y eso es ir a pelear por los colores de mi país. Es ir afuera todos juntos, adelante. ¿Son profesionales ustedes? Ahora. No, en nuestra categoría no. Empezó, justamente, a jugar el primer partido de boca river. Mañana, le mando un saludo enorme a las chicas. No juegan el 24. ¿En qué categoría? El martes 24, mañana empieza. En la primera fecha profesional juegan boca river. Pero yo... ¿El 24 dijiste? Sí, el 24. El martes 24 juegan boca river. Ah, 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 ah. De... De mujeres. El fútbol femenino, porque ahora se profesionalizó. Cuando dijiste, hay 17 equipos son los que participan en el primer. ¿Y a vos te gusta que las mujeres jueguen al fútbol? No me estoy acostumbrado. No me estoy acostumbrado. No me estoy acostumbrado. Es como al boxeo también, ¿no? Es un poco raro. No, no, el boxeo sí. Yo, el boxeo, este... Bueno, es un poco... Hace unos 40 años que he escribido el boxeo. Sí, sí, lo sé. Pero nunca he escribido una línea de boxeo femenino. Femenino. No, no me gusta. No me gusta porque me da la sensación que las mujeres compiten para ser lindas y no para desfigurarse peleando, ¿no? ¿Y te lastimaste alguna vez? ¿Te pasó algo jugando? No, jamás. Jamás. Yo me cuido muchísimo. Amo jugar al fútbol. Para mí en la cancha es una cosa y fuera de la cancha es otra. ¿No tenemos para mostrar algo jugando, chicos? ¿Tenemos o no? A ver si vamos. Bueno, nosotros seguimos hablando. A ver. Muy bien. Van a tratar de conseguir algo. Ahí hay algo. Ahí está. Sí. Y yo me cuido de mi manera. Todas las mujeres nos cuidamos. Los hombres también se cuidan. Se depilan. Se peinan. Hacen fotos de boxeo. Hacen lo mismo que nosotras. No es que estoy haciendo algo de otro mundo. No, pero yo me refería a lesionarte. Si te has lesionado jugando. No. A principio de año tuve una lesión muy chiquita en la muñeca. En el escafoides. Pero fue mínimo. Ahí estamos viendo. ¿Qué es lo que vemos, chicos? Yo lo veo tan borroso desde acá. Ahí lo sacas. Ahí ya estamos de vuelta. Entrenamiento era. Entrenamiento. Sí. Un entrenamiento. Sí, sí. ¿Y la alimentación que tenés como deportista va de la mano con la alimentación del mundo de la defensa? Sí, sí. Inclusive, bueno, vos lo debes saber más que nadie. Hoy es el jugador de fútbol. Necesitas ser más livianos, más fitness. Es otro tipo de jugador de fútbol de hoy. Tiene que ser más chiquitito, por así decirlo. Ahora, corregime, Horacio. Pero, ¿no hubo una competencia en Inglaterra o en algún lado donde hubo mucha más concurrencia y recaudación con las mujeres? Sí, sí. La presentación de la selección femenina. Es cierto, es cierto. ¿Es así? Sí. En París creo que fue. Pero por lejos, ¿eh? Yo recuerdo la novedad que era la primera vez que jugaban selecciones de mujeres. Sí, sí. ¿Ustedes tienen público acá? ¿Sí? Me dijo que sí. Perdón. Con la cabecita. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos... Parece que cuando juega ella se llena. Seguro. No, no, no. Pero los mismos hinchas de Beres vienen, la familia viene. Todos nos acompañan en este camino. Nosotras recién arrancamos en la primera C. Y bueno, mañana debutan las chicas en Mercedes, que les mando un saludo enorme. Va a ser un día increíble. En Mercedes juegan. Sí. Y les va a ir increíble. Pero es todo un proceso. La verdad que es una lucha continua porque queremos los mismos términos. Pero bueno, de a poco va creciendo y la vamos a sacar adelante y vamos a conseguirlo. Estoy segura. ¿Y se hablan en la cancha? Sí, nos hablamos. ¿Se insultan por ahí? No, para nada. Para nada. No, no, no. No sé si se insultan los jugadores. Es un colectivo todo. Nos ayudamos entre todas. Se insultan, sí, seguro. Qué tarde algo. Nos ayudamos entre todas. No, no, para nada. Hay mucha armonía, ¿no? Por lo que digo. Sí, sí, sí. Pero es fútbol. Es fútbol, claro. Yo no, yo no. No sé si lo siguen haciendo, pero en el estudio nuestro, que tenemos varias economistas y las de administración y demás, se iban a jugar al fútbol. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mi nieta, mi nieta Juana juega al fútbol. Sí, se iban a jugar al fútbol. Juanita juega. Yo vine hoy con dos hijas mías, Lucía y Magdalena, que están por ahí, que las dos juegan al fútbol. Hoy Lucía juega al fútbol y ganó, además. Mirá vos, qué increíble. No jugará como Sasha, pero... Bueno, lo que hay que rescatar de lo que estamos hablando es que qué lindo es el fútbol. Qué lindo es el fútbol. Es fantástico. Sí, sí. Qué lindo es el fútbol. El deporte en general es lindo. El deporte es maravilloso. Pero para los futboleros... El fútbol es un fenómeno social único. Extraordinario. Incomparable. Incomparable. El mayor fenómeno social de la historia. Porque no es posible... La FIFA tiene más inscriptos que la propia organización de naciones. Y en todos los países se produce el efecto pasional que parece que no distingue de razas, ni de clases, ni de nada. Sexo ahora estamos empezando con el fútbol femenino. Pero es un fenómeno social incomparable. Vos viste lo que es en los mundiales y además cómo se festejan países tan disímiles. Que no esté todavía instalado en Estados Unidos es justo la excepción que justifica la regla. Pero cada vez crece más también en Estados Unidos. Ah, pero es muy lindo. Bueno, pero acá arrancó recién ahora porque no nos dieron la oportunidad antes. En Estados Unidos son campeones. Hay muchísimo fútbol femenino en Estados Unidos. Claro, porque los sanguíes siempre hacen lo contrario que hace toda la gente. ¿Y no pierden femenidad? No, para nada. Creo que soy justo el ejemplo. Sí, sí. Es evidente. No, no. Para nada. Inclusive ya te digo, nosotras nos cuidamos. Somos mujeres. Damos que al momento de ir a la cancha jugamos al fútbol. No cambia absolutamente nada. Por eso dejamos de ser quienes somos afuera, en nuestras casas, en nuestras vías. Inclusive nosotras trabajamos, estudiamos. No solamente nos dedicamos al fútbol. Somos mujeres completas. Todas. Cada una. Y por eso es nuestra lucha de que nosotras también somos profesionales. Queremos lo mismo. ¿Están rentadas? ¿Ustedes tienen sueldo? Todavía no. Todavía no. Todavía no. No, pero ahora sí. Ya poco. Yo creo que Racing paga, eh. Racing empezó ahora. Yo creo que Racing paga. Ah, sí. De los grandes juegan los cinco. Los cinco grandes juegan en este torneo que empieza ahora profesional. Le dan 125 mil pesos. Pone, aporta la 125 mil pesos. La novia de Maradona juega muy bien. Sí, también. Rocío, sí. Rocío Oliva. ¿Para qué club juega? Creo que va a ser ahora la directora, ¿no? Del equipo femenino. Ahora va a dirigir el fútbol femenino en gimnasia. Sí, sí. Bueno, pues si creemos en la competencia y en los libres mercados y todo lo demás, y eso va progresando, esa disociación aparente que hay entre sueldos de algo que recién empiece y lo demás. Sí, sí, claro. Irá creciendo, porque ahí serán las jugadoras que... Claro, bueno, todo depende de lo que provoquen, de lo que consiga. Claro, claro. Que la gente que vaya y... Que asista público, ¿no? Que vaya al público, claro. Que tenga repercusiones. Que va a pasar. El boxeo femenino... No quiero contradecir. El boxeo femenino que empezó con mucho auge en Estados Unidos. Con Christy Martin, que era una estrella del boxeo. Claro. Pues se desinfló. Se desinfló. Y acá había una también buena. Sí, la tigresa Cuña. La tigresa Cuña. Sí, sí. Pero no... ¿Sigue boxeando la tigresa? Sí, sí. Tiene cargo político, ahora volvió. Es cierto, tiene un cargo político. Volvió. Volvió, hizo una pelea hace poquito. Sí, vale y vuelve. Ya está grande, pero sigue peleando. Bueno, les cuento que Carlos Reymundo Roberts... ¿Reymundo es apellido? Es apellido. Sí, es apellido compuesto. Roberts. ¿De qué origen eran tus padres? Bueno, Reymundo es un apellido vasco. Vasco. Roberts es inglés. Es inglés. Este... Así que... Vasco inglés, una mezcla rara. Vasco inglés, sí. Es periodista, prosecretario del diario La Nación. Su último libro se titula Cristina Mente. Ajá. Los sábados publica La Nación. Su columna de no creer es hincha de River. ¿Y te molesta que Cristina Kirchner te gane en ventas? No. No. ¿Cómo se llama el de Cristina? No. Sinceramente se llama el de Cristina. Sinceramente. No. Si en este país se vende más mi libro que el de Cristina, estaríamos en problemas, ¿no? No. No me molesta que el de ella esté al frente de las ventas. En realidad, me honra que durante muchas semanas estuvo, el mío, Cristina Mente, estuvo segundo de... Sinceramente. De hecho... Porque la gente se confundía, ¿no? Sinceramente. Bueno, uno era colorado, el otro azul, ¿viste? Y la gente entraba y decía, quiero el libro... Cuando pedían el mío, decía, quiero el libro rojo de Cristina, ¿no? Este... Y... El de ella está en no ficción, y el mío, como ficción o una charla con Cristina, figura en ficción. Y en ficción fue muchas semanas, muchas semanas. Fue primero, y todavía está siempre entre los primeros en venta. Así que estoy honradísimo. Muy bien. El sábado publicó Alberto Fernández a calzón quitado, con una supuesta entrevista muy graciosa. ¿Nunca se enojaron tus mencionadas? No, 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 porque entienden que ahí entra la ficción, entra el humor, la ironía, conocen el género. Y además, Alberto, no me lo imagino enojándose especialmente, Carlos lo conoce más que yo, pero Alberto es del gremio. ¿Qué nos habla que la gente pone el nombre, eh? Alberto es del sistema. ¿Alberto? ¿Qué cosa? Es del sistema. Digamos, Alberto no es un outsider, Alberto no es un antisistema. Entonces, ya sabe que hay periodistas que tenemos una misión, él tiene la suya. Claro. Se convive bien. Al mismo tiempo tiene su temperamento, hay que decirlo, ¿no? Es muy irascible, es realmente de pocas pulgas. El argentino junio. Y le cuesta mucho dominar su temperamento. Así. Le cuesta muchísimo. Bueno, hay mucho material grabado de sus arranques de histeria, de mal carácter. Yo creo que va a necesitar morigerarse para ser presidente, digamos, ¿no? Igual creo que su carácter no va a ser el problema más grave que tenga como presidente. Hay muchos otros. Carlos, ¿y cómo ves el nuevo viaje de Cristina a Cuba? Lo ha prolongado, ¿no? Bueno, me parece muy bien. Yo creo que no tiene nada más importante. Pidió una autorización, ¿no? Pidió quedarse con ella. Pero esta vez se fue muy urgentemente. Sí, sí. De un día para otro. Me parece extraordinario, digamos. No tiene nada más importante, aún siendo candidata a vicepresidenta y estando a las puertas de otra elección, no tiene nada más importante que acompañar a su hija que se enferma. Así que me parece extraordinario. En realidad siempre me pregunto, por ejemplo, Máximo, que yo sepa, ha ido menos o no ha ido casi. En cambio, Cristina ha estado permanentemente acompañándola y apenas puede, se va. Así que me parece muy bien. ¿Recibiste amenazas? Recibí... No, son... Hace muchos años, muchos años, unas amenazas muy barretas. Digo, realmente no eran para tomar en serio. En la casa de mi madre, que vivía con una hermana mía, mi madre murió, vivía con una hermana mía soltera y llegaron dos amenazas, una por teléfono y una carta escrita. Era muy mal escrita, era muy barretas la amenaza. Y bueno, decirle a tu hermano que se cuide... Nada, en el diario me recomendaron que fuera, hiciera la denuncia en la policía. Me presenté y le dije al comisario, me parece que el que amenaza no pega, ¿no? Digo... El que amenaza no pega. Si te voy a pegar, yo le voy a pegar a Carlos. Lo último que haría en mi vida a Carlos. Pero no le voy a mandar un mail. Carlos, estoy buscando dónde te van a pegarte, digamos. Lo espero en la puerta. Así que... Y el comisario me dijo, efectivamente, esas cosas son intimidatorias. No es que pretendan nada. Pero hizo bien en venir a presentar la denuncia y eso, nada. Fue la única vez. Nada serio, Mirta. ¿A vos no te llama la atención el silencio de la vicepresidenta? De Gabriela Michetti. ¿No se la menciona? ¿No aparece? ¿O me parece a mí? ¿Es así? No, no, sí. Bueno, hace poco, en La Nación Más, en nuestro canal de televisión... Ah, sí. Hubo una entrevista de Laura Di Marco, muy larga ella. Excelente, Laura Di Marco. Sí. Y... Yo creo que, bueno, históricamente, viste ser vicepresidente, es más bien estar en segundo plano. Bueno, ahora ni siquiera es candidata a vicepresidente, con lo cual está más fuera de juego. Y ella, personalmente, tiene un perfil bajo, es una señora discreta, digamos, no anda haciendo declaraciones altisonantes para ganarse la tapa de los diarios. Así que... Y bueno... Con Cristina va a ser distinto esto de ese papel secundario de vicepresidenta, ¿no? Tiene otro perfil. Pienso que sí. Seguramente. Decime, Horacio, ¿qué pensás de lo de Maradona mañana? ¿De la vuelta de Maradona? Sí, de la vuelta como director técnico. Me parece que por ahí se apuraron un poquitito... ¿Qué fenómeno es Maradona? Es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Una pasión. ¿Qué fenómeno? Durante diez años... A pesar que anunciaron que iba a entrar como director técnico, miles y miles de personas se asociaron, los que no pagaban pagaron el carnet... Mirá, yo fui aquí un par de veces a Nápoles cuando él jugaba en Nápoles. Ah, sí. Era su época de oro eso. Y te digo que no podía salir a la calle, tenía que salir acostado en los autos atrás porque era impresionante. Yo digo que durante diez años Maradona fue la persona más conocida del mundo. Del mundo. No el jugador más conocido del mundo, la persona más conocida. Sí, sí, sí. Yo estuve muchas veces en Japón y vos decías Argentina, Maradona. A los taxistas que no saben, bueno, no se podía hablar. Argentina, Maradona. Fue una cosa, un fenómeno único, creo. Y fíjate vos que ya hace treinta años que no juega. Casi. Y sigue pasando. Y claro, porque él estuvo siempre en figuración por cuestiones ajenas al fútbol ahora en los últimos años. ¿Vos lo has visto físicamente, personalmente lo has visto? Ahora, últimamente. Últimamente no. Lo vi... Cooperado, ¿no? De la rodilla derecha, creo. Claro, le hicieron una prótesis. Una prótesis, sí. Ahora se cambia la rodilla entera. Claro, sí, sí, sí. Y me parece que fue muy rápido porque todavía no llevó a dos meses el arco. No lleva a dos meses de recuperación. Sí, sí, sí. Empezaron el 24 de julio. Y por ahí fue un poco rápido, pero yo creo que el mejor remedio para Maradona, para cualquier cuestión, es estar en una cáncer. Y estar cerca de la... Se emocionó con el recibimiento también. Fue impresionante. Estaba muy sensibilizado. Sí, sí, sí. Muy sensibilizado. Yo le hice la primera nota de su vida a Maradona. Lo sé, lo sé, sí, sí. Tenía 15 años, ¿no? Había cumplido 16 hacía una semana. Fíjate, bueno, los años que han pasado. Había cumplido 16 y yo le dije, premonitariamente por eso trabajó de esto, que iba a ser figura del fútbol mundial. Tenía dos partidos en primera, pero era un jugador... ¿En argentinos era? En argentinos. En argentinos junior. Yo lo había visto en un preliminar de la selección argentina contra Perú, en un preliminar con otro chico que se llamaba Luna. Y me llamó la atención la habilidad increíble que tenía. Y entonces pedí en el diario, al poquito de tiempo, pedí en el diario hacerle una nota. Y lo llevé yo, me fui a 600, lo llevé hasta la casa. Había empezado, recién le había dado la casa argentinos junior en una casita ahí en Villa del Parque. Y este, pero ya se veía, porque los mejores tiempos de Maradona fueron propiamente en argentinos junior, ¿no? Y después en lo que hizo Nápoles. Sí, Nápoles. No existía, Nápoles no existía. Cuando ves esos videos... No se puede creer. Viste que tuvo 10 horas el canal nuestro de Teisa Sport. 10 horas de Maradona. Un especial de Maradona. De 10 horas. Récord de la televisión. Sí, sí. Y generacionalmente verlos a los jugadores es una cosa totalmente diferente. Pero absolutamente. Por eso muchas veces a los jóvenes, más allá de lo que no es deportivamente Maradona, no haberlo visto es... Yo a veces pienso que le pasa a algunos jóvenes lo que a mí me pasaba con Alfredo Di Stefano. Claro. Yo vi poquito de Pelé. Yo cada vez que veía fútbol con mi viejo, mi viejo decía que el mejor jugador que vio en su vida fue Alfredo Di Stefano. Bueno, eso también. Y yo no tenía... Mucha gente que lo dice. ...ni un video para, digamos, no me entraba que Alfredo Di Stefano podía. No había, claro, no había. Yo lo había jugado, lo había jugado Alfredo acá, jugando para la selección española contra Argentina. Ah, sí. Jugando, ya estaba grande. No, y después yo algún día dije, debe tener razón, porque cuando fui al Museo del Real en Madrid... ¿Es todo Alfredo Di Stefano? Ah, sí. Y bueno, lo dejaron. Ah, fue un ídolo. Lo adoraban en España. Hicieron un presidente honorario y además... Hablaba como un español él. Sí. Pero mezclado. Tenía la característica de un fardo con él. Lo mismo vale para Pelé, porque Pelé... Yo estuve muchas veces comiendo con él. Ah, sí. Muchas veces comiendo porque me encantaba hablar con él. Pelé era muy arisco para entrar, pero una vez que entró alguien que te tomaba confianza, era un fenómeno, ¿no? Claro. Pero para tomar relación era muy cuidado. Y después pasa lo mismo con Pelé, donde la última imagen de Pelé es México 70, digamos, donde la rompe. Claro. Y después estamos yo, por lo menos por edad, haber disfrutado del Maradona. Y para mí, inigualable. Inigualable. Pelé fue un jugador fenomenal también. Claro. ¿Te animás a dar un pronóstico de lo que puede pasar con Maradona en gimnasia, que mañana debuta? No, no. Primero, Maradona no tiene una gran campaña como entrenador. Él... La Argentina hace 23 años que no dirige, más allá de que Maradona le dio la selección del 2010, la de Sudáfrica se la dio a él, y fue técnico en la selección, y anduvo bastante bien la selección hasta que tuvo la desgracia del partido con Alemania que le hicieron los cuatro goles. Pero no tiene... Bueno, viene de ser en México, ¿no? ¿O no era realmente? México viene de... La segunda, pero la segunda división. ¿En México no le fue bien? Sí, en segunda división. Sí, en segunda división. Llegó a jugar dos finales. En el Dorados, ¿no? El Dorados. El Dorados. El Dorados, sí. Alicante, igual mañana... Mañana no, arranca el próximo domingo. Mañana pierde. A mañana juega con Racing, claro. Vamos a brindarle un aplauso a la selección de básquet, ¿eh? Nuestra. Muy bien. Extraordinario. Extraordinario. Una maravilla. Una maravilla. Increíble. Juegan contra España ahora, ¿no? Contra España a la final, mañana a las 9. La final. Y vos que dijiste sobre la selección, que algo les cayó mal. No, me hicieron... Lo que siempre me buscan a mí. Yo dije... Son deportes distintos, dijiste. Yo trabajé en un programa que se llama Estudio Fútbol. ¿De qué se habla en un programa que se llama Estudio Fútbol? Es fútbol. Yo vi una media hora hablando de básquet y el programa duró una hora y media. Digo, muchachos, cuando empiezan a hablar de... Ahí fue cuando me fui. Cuando empecemos a hablar de fútbol, me llaman. Dijiste, son deportes distintos. En uno se juega con los pies y en el otro con la mano. El básquet es un juego de técnicas reducidas. Bueno, esa es una parte... Una parte... El Chapo un oción y se enojó. Se enojó, pero después quedó muy bien. Porque yo le contesté en el tuit también. Y después hablamos por televisión. Él dijo, perdón, si el fútbol copiara más valores del básquet, no se verían las cosas que hay que ver. Y yo le dije, le contesté, y le dije que la diferencia que hay entre el fútbol, yo lo dije, es muchísimo más profunda, pero muchísimo más profunda que esta discusión de valores. Porque, ¿quién inventó el tema de los valores? El fútbol es un fenómeno muy grande pero con muchos fundamentos sociales. Y hay que entender de dónde salen cada uno los jugadores de fútbol y de dónde salen los jugadores de básquet o de tenis, en promedio. Decía Adolfo Pedernera, que fue un grande, los futbolistas y los boxeadores son hijos de la pobreza. Y en términos generales, hay excepciones, claro, pero los Maradona, los Riquelme, los Tevez, los Garrincha, los Orteguita. Y que no es tu pasión, ¿no? Riquelme es el mejor, que mejor en Daniel Fuegos. ¿Podría ser presidente de Boca o no? No creo que sea, en esta elección no quiero que sea. Porque termina Angelici, ¿no? Angelici termina, pero el oficialismo empieza a seguir y él quiere seguir en algún lugar de Boca para seguir en la AFA. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué hacía, por ejemplo? Entendía el juego. O sea, que no es que jugaba por él mismo, que tenía una habilidad muy grande, sino que entendía cómo había que jugar el equipo. Sabía cuándo había que hacer la pausa y cuándo había que acelerar. Era un tipo que entendía el juego. Yo no vi a otro jugador... Es un don ese, es un don. Claro, absolutamente. Con liderazgos naturales. Absolutamente, absolutamente. Entonces, esa es la razón. Ni siquiera somos tan amigos. Habremos comido cinco o seis veces. Hicimos una publicidad juntos, sí. Pero no tengo tanta relación. Es simplemente admiración por un jugador que fue distinto de los otros. Igual hay muchos buenos jugadores, ¿no? De todas maneras. ¿Qué significa este anillo? Qué lindo que es. A ver, vuestra. Esto es una cosa nueva. Es un sellito. A ver, ¿qué es? Caballero del fútbol. ¿Caballero del fútbol? Soy un caballero del fútbol nuevo esto. ¿Y qué te entregó esto? Con Coco Basile y con Mostaza Merlo. Ah, ¿sí? Somos tres caballeros del fútbol y pronto van a tener novedades. ¿Y quién se los entregó? ¿Quién te lo entregó? Vamos a ver una aplicación. ¿Quién no quiere contar? Todavía no puedo hacer muchas declaraciones porque es una cosa que se abranza. Es un tonto anillo, mira, precioso. Me imaginé y lo puse así para que lo vieras. Y a mí no me pasa de esa persona. ¿Va a ver un cuarto caballero? No, vamos a hacer una aplicación. ¿A quién nombró? ¿Al Coco Basile? Y a Mostaza Merlo. ¿No tuvieron dos aquí? Sí, sí, sí. Son muy amigos. Yo soy muy amigo de ellos. Amigos somos amigos. De mucho tiempo, de comer una vez por semana. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y también viene a veces Roberto Saporiti, otro técnico, y el domino Veira. Un grupo que nos juntamos para hablar de fútbol y de otras cosas, como se suele hacer. ¿Hablan de política? Poco, ¿eh? Poco. Poco, porque además yo tengo tres o cuatro grupos de salida. No salgo bastante a comer afuera. Y tres de ellos tenemos prohibido hablar de política. Porque si no terminamos peleando los jugadores también. Decime, Nathalie, ¿cómo es cuando un jugador de fútbol ha perdido y vuelve a la casa? Cuando pierde ese equipo. Mirá, Mauro... ¿Hay que hablarle o no hay que hablarle? ¿Vos le hablás? Yo trato de dormir los nenes primero. Y después, nada, lo espero con mates. Trato de sacarlo. Pero igual Mauro no trae la mala onda a casa. No, no, no. Muchas veces le he preguntado, ¿estás mal? ¿Estás triste? No, no, no. Ya va a pasar. Es fútbol. O sea, no se pone así, como mal humor. O sea, he tenido conocidas que son las esposas de jugadores y nadie dice, no se le puede hablar. No, Mauro es bastante tranquilo. Suele decir, sí. En ese aspecto... Ustedes lo pasaron mal, ¿no? Cuando él se fue de Vélez a Boca. Sí, muy mal. Estuvieron amenazados, ¿no? Sí, sí, hubo una amenaza de bomba en el colegio de los chicos. En el colegio, sí, sí. Qué cosa fue. Cuando el fútbol llega a eso, cuando el deporte llega a eso, ya es... Y que lo que pasa es que yo creo que es porque el fútbol mueve mucha pasión también. Y el hincha es muy pasional. Pasional, sí. Obviamente no los quiero justificar, pero por un lado también entiendo esa pasión que se le pone. Bueno, vos también lo sabrás. Sí, sí, sí. No, pero la pasión es una cosa y la amenaza de bomba... Sí, bueno, obviamente. Por eso digo, no lo quise, no lo quiero justificar, pero... Cuando Ruggeri pasó de Boca a River, le incendiaron la casa. Bueno, yo estuve en el Bailando, hice el trío de la salsa con Can de Ruggeri y me contó eso. A mi papá le prendieron fuego la casa. Claro, por eso digo que era mucho pasar, porque además fue por conflicto, tenían conflicto con Boca. Bueno, Boca y River, sí, es como si fuera Racing Independiente, pero digamos, Vélez y Boca es una cosa... ¿Y en el exterior dónde jugó tu rivalidad? Mauro jugó en el Lazio, en el Inter, en el Guéham, en el Inter, estuvo en el 2011. Y también estuvo en empresas árabes, ¿no? Estuvimos, sí, en Dubái, porque él fue así a rehabilitarse que se había lesionado por todos los ligamentos cruzados, sí. Y estuvo en la Fiorentina también y en el Watford, sí. ¿Y dónde estuviste mejor, más cómoda, más feliz? En Italia. En Italia. Sí, es que Italia es como Argentina. Sí. El argentino es muy parecido al Tano, obviamente. Tenemos. Por supuesto. ¿Dónde dijiste en Italia? En Italia, sí. ¿Pero dónde estuvo? Estuvimos en Roma, en Milán y en Firenze. Ah, claro, bueno, mirá que tres lugares. Y el marido de Guandanara ahora se le va a jugar a Francia, ¿no? Se fue a París. San Germán, sí, sí. Sí. ¿Con los chicos cómo hacen con los hijos? Ellos no sé cómo hacen, pero... Creo que hoy escuché por radio que los dejan en Italia, que quedan en Italia estudiando en los colegios. ¿Y sin los padres? Sí, sí. Es raro. Muchos los llevan a colegios internacionales. Claro, colegios, claro, que diseñan en idioma, ¿no? En general se busca esto cuando... Yo tuve justa la suerte, claro, que mi hija empezó el primer grado acá. O sea, cuando estuvimos afuera, estaban en el jardín los nenes. Entonces, viste que ahí en el jardín es como un poco más, no es tan rígido como es las faltas del colegio y es la primera que la empezó acá. Claro. Ahora, el italiano que vino a Boca de Rossi, trajo a la familia. Ah, sí. Y los chicos irán a colegios italianos. Son chiquitos, me parece. Me parece que son chiquitos los hijos. Sí, sí, pero... ¿Es buen jugador? Es un jugador que ya terminó su historia y ya se estaba por retirar. Pero es un emblema de la Roma igual. Claro, bueno, pero... Él y Totti. Claro, el Totti especialmente, ¿no? Pero el tema es que ya tiene 36 y era como que se iba a retirar. Primero decía que se iba a ir a jugar a Estados Unidos y vino a Boca y le falta. Primero le falta condición física, evidentemente, pero a esta edad es más difícil. Pero ¿se lució hasta el momento? ¿Se ha lucido o no? ¿Valió la pena contratarlo? Todavía no. Todavía no. ¿No crees que le puede...? Pero el tema es que... ¿No crees que le puede costar adaptarse? Porque el fútbol argentino es diferente al fútbol italiano. Es diferente... Pero el mejor partido, paradójicamente, su mejor partido fue el primero, ¿no? Hizo un gol, debutó con un gol. Debutó un gol, pero además jugó bastante bien. Chiripa, no, porque me pego en la cabeza ahora. Sos malo. No, no. Tengo que decir siempre la verdad. Quisiera mandar un saludo a mi hermana que hoy cumple 91 añitos. Oh, pero cómo no. ¿Cómo se llama? Irma. Señora Irma, le mandamos un beso desde acá. Feliz día, 91 años. ¿Bien llevados? Muy bien llevados, muy bien llevados. Tiene un poquito de... Se le escapa un poquito la memoria en algunas cosas, pero está bárbara. ¿Y vos cuántos años tenés? Yo sabía que me quedé. Te metiste solo. Te metiste solo. ¿Qué dije, mi edad? Es el hermano más sord de Irma. No. Nosotros éramos seis hermanos y yo era más chiquito, ampliamente más chiquito. ¿Seis hermanos? Sí. Tampoco te agrandes ampliamente de embarazo porque nació una nena muerta en el medio. Pero yo estaba... No estaba en los cálculos, nací de casualidad porque estaba... Ya era mi quinta hermana. Habían pasado seis años y ya estaba fuera de... ¿Y cuántos años hace que estás en Clarín? 51. ¡Qué barbaridad! Empezamos juntos, yo en Clarín y vos con el programa. Te falta decir a qué edad entraste y ya sacamos la cuenta. No, no, no me gusta decir... Está bien, está bien. Desde ahora me cuido mucho en las preguntas que hago. Y aceptás cuando te dicen que no te dicen. Muy bien. Está sorprendiendo, Mirta, ¿eh? Muy bien. ¿Estoy sorprendiendo? Sí, sí. Sasha, ¿te discriminaron alguna vez por jugar al fútbol? Dije bien tu nombre, sí, Sasha. Sí, 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 sí. No, la realidad es que la pasé mal en mi ciudad, en Saradillo, en lo que es el secundario. Ajá. Era raro que yo viajara acá por venir para castings y al mismo tiempo jugar al fútbol. Todo eso veía extraño y la verdad que era algo que yo amaba hacer, las dos cosas, porque hago las cosas de muy chiquita. Y lo supe llevar gracias a la fuerza que me da siempre mi familia, el respaldo de mi abuelo, que es quien me dio el fútbol en mi vida, y mi mamá, que me dio todo lo que es el modelaje, que ella me hizo hacer debutar como debutar. Yo hice de actriz a los siete años, hice mi primera película y ahí arranqué. ¿Haciste cine? Sí, a los siete años. ¿A qué edad le hiciste? A los siete años, con Gema. Inclusive, sí, inclusive la película participó, que te doy mis condolencias, en el festival de tu hermano, Mar del Plata. Sí, compitió ahí. El Festival Internacional de Cine. Sí, que lo hice con Fabio Junco y Julio Midú. Ellos me ayudaron y me llevaron por este camino, lo cual le agradezco muchísimo, le mando un beso enorme a ellos y a todos a la Villa, y bueno, que es la capital de cine, de festival de cine, Saladillo. Y bueno, ellos participaron con esta película, que yo estuve a los siete años, en Mar del Plata. Yo le dije que te decía, si se ponía calzas, le decían rapidita, y si jugaba al fútbol, marimacho. ¿Es cierto eso? Sí, tal cual, tal cual. Sí, porque yo desde chiquita que hago promos, o me gustaba hacer fotos, sí, y es como que de los dos lados son dos puntos muy juzgados, más hoy en día, que por suerte ya lo estamos sacando más adelante, pero sí, de los dos lados, hasta que llegué acá y demostré que no era así, porque no te pueden juzgar por cualquier cosa que haces, te tienen que conocer primero como persona, y a eso yo voy con que a veces te critican sin conocer, y viniendo de la ciudad, de un pueblo chico, por así decirlo, porque no es chico, es una ciudad grande, Saladillo, te conocen todos y se va a hablar de todo, hasta que realmente te conocen, y bueno, hoy estando acá, no me cabe la menor duda de que me están mirando todos, y es un orgullo seguramente. Bueno, le mandamos un beso a Saladillo, por favor. Le mandan un aplauso, para que le vaya muy bien, para que venga toda su cosecha, tiene ganadería, agricultura, zonas ricas, Saladillo. Saladillo es linda. Sí, sí. Pero bueno, hubo que remar el contrato. Sí, hoy hice uno de cabeza. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sos la goleadora del torneo? No, no, hoy arrancamos lo que es el torneo Oligo. Bueno, entonces sí sos la goleadora por ahora. Por ahora. Y mañana arranca AFA, las chicas. Ah, claro, claro. ¿Y de amores cómo andamos? No, por lo menos tranquila, muy enfocada, seguir lo mío, en el certamen, en fútbol. La verdad, esperé mucho este momento y como que no tengo tiempos tampoco para... No, pero el amor hay que tener tiempo. ¿Cómo no tienes tiempo para el amor? Por favor. Ya se va a dar. Yo digo que fluya. Oh, perdón. Algún día va a llegar. Bueno, mi querida. Decime, Carlitos Reymundo Roberts, ¿qué es el rulo en la economía estoy hablando? Sí, es una... lo tendría que explicar Carlos, mucho mejor que yo. Bueno, dale vos, dale vos. Habiendo un economista en la mesa, no me animo a decirlo. Bueno. Pero es una operación que se hace de comprar dólares, el dólar oficial barato, compras títulos y después recompras el dólar a otro precio, digamos. Pero ahora... Tienen un 7% de ganancia, creo. Claro, pero ahora aparentemente al demorar... Hay una cláusula que rige desde ayer que demora 12 días, creo que es, la posibilidad de volver a comprar y entonces eso en principio sería un parate para el famoso rumbo. Sí, le pone un obstáculo de riesgo. Tienes que arriesgarte que no sabés qué va a pasar dentro de 12 días cuando puedas volver a comprar. Yo pregunto como... ya que estamos con especialistas en economía, ¿cómo es este tema de la renta financiera, ese invento que hizo, me parece que Massa, ¿no? Fue el invento. Porque yo perdí plata técnicamente por la inflación y me cobraron impuestos. O sea, por perder plata me cobraron impuestos. Esto no pasa en ningún país del mundo. Y fue una queja generalizada, esa es por la metodología de pago del impuesto. O sea, cuando vos agarrás todo el año calendario, de repente te fijás que tenías 100 y al fin de año tuviste 90, voy a inventar, perdiste 10. Y sin embargo, a pesar de haber perdido, podés haber pagado impuesto a la renta financiera porque en el durante... No, pero simplemente con la inflación. Si hay una inflación del 50% y el promedio de los plazos fríos no superó nunca el 35% en el año 2018. Ya perdí plata al cabo del año. Ah, por eso. Y todavía tuve que pagar impuestos. Bueno, lo que pasa es que perdiste plata en ese caso contra la inflación y medido en dólares. Para el cálculo de la renta ganaste 35% sobre lo que tenías. Es una bicicleta financiera. No, más que una bicicleta es un impuesto. Es unas envergüenzadas. ¿Es un impuesto? ¿Es legal o no? ¿Es legal? Sí, no, no. Es un impuesto. Está votado por el Congreso. Es un impuesto a los plazos fijos. Vos tenés plata en plazo fijo y la dejás todos los meses y la renovás a 35% en ese tiempo, el 18. El año 18, 32, 28, 30, 35. La inflación fue del 50%. Quiere decir que la plata que pusiste perdiste plata. La inflación no le ganó. Muy importante. Perdió con la inflación pero dio los impuestos. Muy importante tu comentario porque Argentina tiene que ir a una reforma tributaria en algún momento. Ese impuesto recauda muy poco y tiene el mote de progresista. Así que si alguien tuviera que contestarte te diría que como vos sos rico, estás pagado. Bueno, estoy forzando la respuesta por reducción al absurdo. Yo iba a armar con arma y porque total tengo prisión domiciliaria. ¿Se tiene que dolarizar la Argentina? No, yo creo que ese es un caso extremo. ¿Qué país? Ecuador se dolarizó. Ecuador se dolarizó. Ecuador. Sí, pero hoy sufre las consecuencias. O sea, tiene pros y cons donde en el balance general hoy Argentina tiene muchísimas más contras de ir a una situación de esa que puntos a favor. Porque inmediatamente se produciría la tan anhelada estabilidad y derrumbe de la tasa de interés pero a futuro sufriríamos otro tipo de consecuencias, lo que se llama los precios relativos. O sea, la comparación de salarios, tarifas, tributos, no están como para quedar atados a una moneda fuerte y entonces los ajustes que habría que hacer a posteriori serían peor el remedio que la enfermedad. Así que Argentina tiene que buscar la estabilidad por otros caminos más normales que no incluyan ni la dolarización ni la idea de que el peso a secas nos va a salvar. Entonces muy probablemente tengamos que ir a algún diseño monetario donde convivan a gusto del consumidor el dólar, el peso, la unidad indexatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno decida. Yo estuve 30 veces en Las Vegas, por las peleas, fui a ver peleas. Y me hice amigo, tuve un amigo en Las Vegas, el primer viaje fue en el año 80. Y me hice amigo de un muchacho que me llevaba con el auto y me llevaba de un lado a otro. Primer año que me invitó a comer a la casa. Me dijo, ¿vos cuánto ganas en Argentina? Le digo, un dólar. Le digo, ¿qué es eso? Le digo, cuatro mil dólares. ¿Cuánto? Le digo, cuatro mil dólares. Le dice, vos tenés que vivir. Ese es el tiempo que Las Vegas era la ciudad del pecado, ¿no? Bueno, vos tenés que vivir de día en Buenos Aires y venía la noche a Las Vegas, sos Gardel, acá con cuatro mil dólares por mes, es lo que sos. Año siguiente, misma situación, misma pregunta, el tipo se había olvidado. Me dice, ¿vos cuánto ganas en Argentina? Dos mil. Tres mil dólares. Ah, bastante bien. Tercera vez, me volvió a preguntar, le dije dos mil. Cuarta vez, no me preguntó. Digo, ¿por qué no me preguntas cuánto gano en la Argentina? ¿Cuánto ganas en Argentina? Doscientos cincuenta dólares por mes. El tipo vino y se compró dos departamentos, que a la vuelta de mi casa, lo encontré en la esquina de mi casa, se compró dos departamentos. ¿Qué país del mundo puede manejarse en estas situaciones así? Argentina, lamentablemente. ¿Y cómo ven la derrota sufrida por la gobernadora Vidal en Las Pazos? Bueno, no fue tan sorprendente, digamos, ¿no? Porque no pudo remontar nunca... ¿Vos vivís en la provincia? Yo vivo en San Isidro. En zona norte. Sí, sí, en zona norte. En San Isidro. Y se esperaba que perdiera Cristina. Perdón, María Eugenia. María Eugenia. No se esperaba que perdiera como perdió. Sí. Y evidentemente la situación económica, que es muy mala, y que sobre todo ha castigado al conurbano. El otro día reunió a mucha gente ella, ¿eh? En Morón, sí, que es casi su pago ese. Sí, sí, el día del cumpleaños. Y gobierna ahí el intendente, su exmarido. Sí. Pero sí. Daría aferro. No, yo creo que es muy querida, pero me parece que el problema no era ella. El problema no fue ella. El problema es que va en la boleta con Macri. De hecho, fíjate que lo que está pasando es que intendentes como Grindetti, de Lanús, recontra macrista, ministro de Macri en el gobierno de la ciudad, como el intendente también de Pilar, y candidato a intendente de Pilar, son intendentes que están pidiendo cortar boleta. Sí. Que dicen, voten a los Fernández, voten a Kicillof, pero intendente, déjennos. Bueno, María Eugenia no pudo, evidentemente, ir contra esa corriente muy fuerte y creo que pagó por la situación económica y por la caída abrupta de la popularidad del presidente. ¿La gente vota con el bolsillo? Sí, absolutamente. Pero se ha degradado, se ha criticado bastante esta... ¿Vos sabés que a mí me parece bastante lógico? Le pasó a Alfonsín, al kirchnerismo en el 2015 también. ¿La gente vote con el bolsillo? Digo, no tenés trabajo, perdés tu trabajo, no llegás a fin de mes. Entonces, ¿por qué votar con el bolsillo? ¿Es lo único? No, pero en general suele decirse en ciertos ambientes, en el círculo rojo, suele decirse, la gente no piensa en otra cosa solamente en el bolsillo. Bueno, me parece que es una, como siempre se ha dicho, es una víscera extraordinariamente importante el bolsillo. Yo creo que es lógico. ¿Es el único criterio que tenés que tener en cuenta? No, sería bueno que tomes en cuenta muchísimas otras cosas. Pero que la gente... ¿A este gobierno qué es lo que más lo perjudicó? ¿Qué es lo que más le hizo daño? ¿La economía? Mirta, la economía. Hubo un factor económico que fue más fuerte, para mí 80% de la... Pero ellos no advirtieron que esto iba en aumento, que progresaba. No, porque ellos pensaban que la gente no iba a votar con el bolsillo. Es muy sencillo, Mirta, desde que volvió la democracia, cada vez que la economía crece, gana el gobierno. Cuando la economía cae, gana la oposición. Hubo una sola excepción, que fue el gobierno de la reelección de Menem, por el famoso voto cuota. ¿Te acordás del voto cuota? Pero Menem era peronista. El tema que... Pero cuando la economía crece, los gobiernos son reelegidos, o sus candidatos son reelegidos. Cuando la economía cae, es una norma de oro. No entiendo por qué dudábamos tanto sobre el resultado electoral. La economía está cayendo. La caída del consumo lleva un año. Hace dos meses cayó arriba del 10% el consumo. Sobre caídas del consumo hace un año, porque el consumo se mide interanual. En el conurbano, las peores caídas en el consumo se dieron en el conurbano. Nada que sorprenda. Nada que sorprenda. Lo sorprendente hubiese sido otro resultado, en realidad. Bueno, más que votar por el bolsillo, mucha gente vota por la supervivencia, que es mucho más fuerte que el bolsillo. No es que simplemente por ganar menos o no. Hay gente que tiene hambre, mucha gente. ¿Y qué te pasó, Carlos, en una charla que diste en Corrientes? Qué informada estás, Mirta. Bueno, me tocó ir a hablar, efectivamente, a un... a una reunión, a un encuentro que era... había mucho público muy macrista. Y, bueno, yo llevaba ya 45 minutos hablando, ya había terminado y habíamos empezado con las preguntas que vienen después de la exposición. Y allá por la quinta, sexta pregunta, una señora del fondo se paró y me dijo no, usted dio a entender que este resultado le parece irreversible. Sí, sí. ¿Al de las PASO, el de las PASO? El de las PASO, sí. Realmente le parece irreversible. ¿No cree que se puede dar vuelta esto? Que en la primera vuelta, el 27 de octubre, pueda haber otra elección. ¿No cree que usted esto se puede dar vuelta? Y dije, mire, política nada es definitivo, pero me parece muy raro. Yo creo que, en realidad, las condiciones que permitieron el resultado de las PASO se consolidaron, incluso se ampliaron, y que me parece irreversible. Y bueno, lo que pasó es que se pararon, eran 60 personas más o menos, y se pararon 20, 25 personas y se fueron. No me había pasado nunca. Se fueron. No estaban dispuestos a escuchar eso. Pero bueno, lamentablemente, hay que tomar la realidad como es, y mi trabajo no es ir adaptando el discurso a cada audiencia, sino contar lo que yo creo. Y cada día que pasa, me parece que es más irreversible. Insisto, esto no está terminado, queda un mes y medio, puede pasar de todo, pero me parecería muy extraño que se revierta el resultado de las PASO. Te parece difícil, ¿no? Muy difícil. Casi imposible. Casi imposible. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Y si hablas incluso con funcionarios del gobierno, no a micrófono abierto. ¿Qué lo sacas, Carlos? Bueno, es un fenómeno interesante porque me parece que... Qué tristeza, ¿no? Sí, pero le están marcando... Para la Argentina, para todos los ciudadanos. ¿De qué cosa? Los acampes. Los acampes. Ver familias enteras con chiquitos pasando las noches, unas noches gélidas, es terrible. Es terrible, sí, sí. Bueno, yo creo que en realidad hablaba... Hoy lo puse en la columna, hablaba ayer con un dirigente social y me decía, es el momento nuestro, dirigente de los movimientos sociales que fue a la campe, es el momento nuestro. Dice, no estamos haciéndoselo a Macri. Sí, lo están preparando para... Dice, estamos... Digamos, en realidad, dice, se lo estamos haciendo a Macri porque pensamos que Macri puede darnos ahora lo que Alberto no nos va a dar mañana. En realidad el problema de ellos es de Alberto, no Macri, digamos. Entonces un Macri debilitado puede darles hoy lo que están seguros que Alberto, y no te digo nada si está Carlos. El provocador, ¿viste? Si está Carlos, lo que Alberto no puede darle mañana. Con Carlos o sin él. Así que se están asegurando. Sí, sí. Y bueno, se están posicionando. A ver, usted que sos... Bueno, vos que sos, perdón, que sos economista. ¿Qué pasó en Portugal? En Portugal pasó... Que está tan floreciente que todo el mundo habla de Portugal. Claro, porque Alberto... Estuve hace poquito. Alberto dijo que está inspirado en el modelo portugués. La verdadera... El que viajó a Portugal, estuvo después de España. Sí, sí, después de España. Sí. La verdadera historia de todos los países, respetuosamente voy a decir, de todos los países periféricos en Europa, es que cuando Alemania, Francia, o sea, los grandes decidieron hacer el mercado común y la moneda y demás, tomaron un conjunto de decisiones que duraron muchísimos años para que todos esos países periféricos se fueran poniendo en orden. Y contra esa decisión, el famoso tratado de Maastricht, que daba tiempo a buscar equilibrios macroeconómicos parecidos entre todos, déficit fiscal, deuda, etcétera, etcétera, estos países grandes subsidiaron a los Portugal, Grecia y demás, en la propia España, con algo así como 10.000 millones de euros anuales durante 5 o 6 años. Anticipándole, estoy hablando de hace muchos años, anticipándole que un día se iba a cortar, pero que les daban ese subsidio a los efectos de poder ir reconvirtiéndose para estar luego a la altura de ellos. En muchos de ellos, cuando terminó el subsidio, no habían logrado reconvertirse. Entonces entraron en circunstancias muy complicadas. ¿Por qué? Porque les quedó el nivel de vida y el gasto que tenían arriba una vez que le cortaron. Luego, en el caso de Portugal en particular, volvió a tener una recaída porque cuando viene el impacto de Lehman Brothers en el año 2009, que lo sufre con retardo Europa, todos estos países sufrieron mucho más. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que se hizo cargo un gobierno que ganó la elección que se dedicó a hacer lo que se llama el ajuste. El ajuste allá tiene una variante muy distintiva para los argentinos, muy, muy distintiva que es imprescindible entenderlo. Como ellos están ligados a Europa, la inflación es cero y la moneda no se devalúa porque es el euro. Entonces, es como que tenían que arreglar ese lío sin poder castigar con la inflación licuando o sin poder devaluar castigando al salario. Entonces, el gobierno de turno no tuvo más remedio que ir al Congreso a pedir la reducción de los sueldos y las jubilaciones en moneda dura. Y el aguinaldo. Fueron, claro, y eliminaron el aguinaldo. Entonces, tomaron todo un conjunto de iniciativas que yo no sé cómo serían en la Argentina con el acampe y las movilizaciones y demás, pero hubo que ir al Parlamento a decir, miren, señores, como este es un país que ligado a Alemania no puede licuar con la maquinita y no puede devaluar, ustedes tienen que rebajar no sólo su aguinaldo sino 18% todos los sueldos, jubilaciones y demás. Es lo que se dice el ajuste. Bueno, la economía cayó, todo eso se ajustó y durante 4 o 5 años de esa magnitud las cosas se equilibraron hasta que luego el mismo gobierno volvió a ganar pero no ganó con la diferencia suficiente. De manera tal que el actual gobierno que salió segundo y el Partido Comunista se unieron, allí es parlamentarista, el gobierno ganador no pudo formar gobierno y el socialismo con el comunismo formó gobierno a pesar de haber salido segundo y tercero y tomaron el Ejecutivo. Al tomar el Ejecutivo el ajuste de 4 o 5 años estaba parcialmente hecho y empezó a recuperar la economía determinada energía que más vale Pero volvieron para atrás. Más vale la pena aclarar que se trata de una energía minúscula, no son tasas de crecimiento chinas sino son tasas de crecimiento no volvieron para atrás pero están dando pelea a recuperar sus pérdidas iniciales. Pero quiero decir, quiero decir y es muy importante Es duro, es duro. Hay que entender el capítulo completo porque cada uno cuenta lo que le conviene. Claro. Si cada uno va y dice yo quiero ser como los socialistas yo también quiero ser como los socialistas y no quiero ser como los 5 que lo precedieron. Entonces, hay que contar el capítulo completo. Terminaron equilibrando sus cuentas, tuvieron en la verborragia de Carlitos deben haber tenido algún ministro fiscalista, les equilibró las cuentas, tienen sus problemas de competitividad porque no es fácil para ellos. ¿Qué es lo que hicieron? cobraron 18% menos en su moneda dura sin inflación. Te voy a contar un caso. ¿Te acordás que de la Rúa tuvo que ir por eso al Congreso? ¿Sabés por qué? Porque en su momento tenía cero de inflación con moneda dura y ahí tenés el porqué del problema de la dolarización. Si vos dolarizaras y te quedás con moneda dura y tenés que hacer esos ajustes, no tenés más remedio que ir a hacerlo así. En la Argentina, en la fantasía, lo hace la inflación. Entonces, bueno, algún día tenemos que blanquear esto. Por eso la política es muy necesaria porque al frente de eso no hay que mandar a un tecnócrata que pase por el inhumano, el tipo cruel, el que no tiene emocionalidades y que lo único que sabe ajustar y no entiende que detrás de eso hay personas. De esto se tiene que ocupar la política sin engañar a la gente. Entonces, la Argentina tiene que contar la película completa. Entonces, vos de qué sos, de Boca, vos de qué sos, de River, vos de qué sos, de Independiente. Bueno, júntense porque pueden ser presidentes cualquiera de los tres. Hoy le toca a Macri o a Fernández pero mañana le va a tocar a otro y terminemos de solucionar esto para que todos los presidentes reciban crecimiento. Entonces, la gente pueda vivir la vida de otra manera pero contándole la verdad. Desde esta perspectiva que estás planteando de Portugal y también de la Argentina, da la impresión de que no hay margen político, ni lo había, ni lo hay ahora, ni lo habrá en los años cercanos para un ajuste de esa magnitud, digamos. Fíjate que este gobierno... Pero si después se ocupa la realidad. Acabas de decir hace un rato por qué perdió Macri ¿y quién hizo el ajuste al final? La realidad. Porque Macri arrancó este gobierno sin querer hacer ese ajuste y tomó deuda. ¿Por qué? Bueno, porque recibió un agujero que se financiaba con maquinita. Él no bajó el agujero, no lo pudo bajar, no quiso, no tenía mayoría, no pudo y tomó deuda. Y a los dos años chocó la deuda. Entonces, ¿quién se ocupó de eso? La realidad. Entonces, vos me decís ahora, si el que viene no se ocupa de acomodar los melones en la caja del camión, se lo va a ocupar de... Pero lo menos se acomodan solos con los camiones. Sí, pero se acomodan solos en la medida que se mueve el camión. Es cierto. Pero bueno, esperemos que algún día la Argentina amenazca. Lo más importante es que tiene solución. Porque yo lo que veo hoy en la gente es mucho de solución. Que tiene solución. Por supuesto que tiene solución. ¿Qué tenemos menos que todo el entorno que ha tenido solución? Lo digo respetuosamente. ¿Qué tenemos menos que los colombianos, los paraguayos, los peruanos, los uruguayos? No puede ser que nos resignemos a eso. Paraguay está en un despegue impresionante. Está bien, pero quiero decir, insisto, no quiero que el resto de los latinos... Es impresionante lo que exporta, además. Sí, sí. Exporta muchísimo. Naranja. Bueno, naranja. Ah, bueno, después entras en todo ese nivel de qué exportamos, qué vendemos. Me faltó decir que Portugal exporta turismo. En un momento exportó más carne que Argentina, en un momento exportó. Y en Paraguay. Sí, sí, sí. Y Uruguay también. Y Uruguay también. Y es cierto. O sea, ha pasado la época esa donde tiene que ser una fábrica y que esas emocionalidades terminaron. Vos te estás imaginando un Alberto más realista que viene a decir, bueno, hay que acomodar los melones, como hablabas vos. Es decir, viene a cortar, viene a hacer un ajuste. despersonalizarlo. Yo creo que la realidad termina golpeando cualquiera. Entonces, tengo la impresión de que nos podemos ahorrar un montón si sabemos explicar este debate en términos de tener que golpearte primero para después hacerlo. Si haces el análisis que a vos te gusta, te vas a dar cuenta que en casi todos los periodos históricos de Argentina donde por algún momento resurgió, primero necesitó golpearse. Entonces, el golpe ya está, decís vos. El golpe ya está. No, 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 no he dicho eso. Juan Tapedón. No, esta crisis se hace un golpe. Sí, pero tenemos que evaluar bien si se terminaron de acomodar todos los melones. ¿Qué nos puede salvar? ¿Vaca muerta? ¿El campo? No, vaca muerta no. No, yo no lo pondría en términos de salvar. Todos suman. Todos suman. No lo pondría en términos de salvar. Esto es como en el fútbol. Si te va a salvar Messi y un día Messi anduvo mal, la selección anduvo bien. Por eso. Entonces, después no te salva nadie. No. Dado que está de moda el básquet y todos los muchachos hacen referencia a la cuestión de la virtud del equipo y demás. A mí no me gusta usar la palabra equipo porque quien tiene que usar muchas veces la palabra equipo es que no tiene equipo o no sabe usar equipo. Tiene que ir a psicólogo y no usar más la palabra equipo. Se dan solo esas circunstancias. Pero evidentemente nos vamos a salvar o no colectivamente. No hay personas providenciales. No hay un súper que venga. Sí creo en los liderazgos de la política. Claro. Porque el líder es un tipo que tiene esa intuición y va para allá y trata de que su sociedad lo acompañe. Y tiene que cambiar a ver un ministro de Economía o no? Este sistema de ministerio ministro de Arcienda y todo esto. Por supuesto. ¿La Cunsa te gusta? Lo conozco hace mucho tiempo es muy competente es muy competente muy profesional no lo digo porque sea amigo lo conozco hace muchos años muy buena persona pero bueno le ha tocado agarrar una papa caliente en un momento muy complicado y es también el enteramente dependiente de la situación política y todo lo demás. De la Nación. De la Nación. ¿Una buena gestión? Bueno, yo ahí escribo en el libro no comparto muchas de las cosas de todo este periodo me gustaría evitar la personalización de si fulano tuvo bien o mengano tuvo mal basado en que los resultados no fueron los adecuados. ¿Quién fue un buen ministro de Economía en los últimos años? Y yo creo que a ver la primer parte del gobierno de Menem hubo un cambio organizacional muy importante en búsqueda de cómo funciona el mundo ahí estaba Cavallo con amplio respaldo político y el mismo Cavallo sin respaldo político luego termina mal. O sea, esto es lo que tienen que entender política y tecnocracia. La misma persona que genera un cambio organizacional fenomenal con una telaraña política que lo acompaña con la justicia equilibrada en términos de cada una de las reformas termina en la corte suprema que tiene que dirimir luego X cantidad de años después termina estrellado por H o por B por H o por B pero porque la política no acompañó. Entonces lo que tenemos que entender definitivamente vos me vas a preguntar 200 veces más de Portugal de este del otro si hay disociación entre la política si la grieta continúa si esperamos a los salvadores nos va a seguir yendo mal ahora si trabajamos todos juntos si vamos por ese pero crees que se puede hacer eso de trabajar todos juntos pero a la piña terminas aprendiendo si no somos suicidas a mujeres de la mesa me interesa da tu opinión personal querida no 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 por favor te quiero decir de lo que es el hombre común en este caso vos aprendemos nosotros y lo que creemos que no hay que escuchar el hombre común ¿vos haces la compra de tu casa? si le hago todo yo no a mi me conmueve mucho la verdad la situación del país pero bueno nada pienso un poco como vos igual pero bueno espero que por favor que la Argentina pueda salir adelante y espero poder ver ese cambio del cual estamos hablando estaría bueno por medio yo estoy como un poco esperanzada de que si pueda haber ese cambio si pero bueno si me pasa que tal vez que nada voy a ir al supermercado los precios cada vez están más altos tengo bueno amigas que son profesionales están buscando trabajo pero también he visto muchas cosas positivas con este gobierno entonces es como que estoy medio viste indecisa ¿cómo es que los venezolanos consiguen trabajo todos los venezolanos? no lo sé puedo tener alguna sospecha yo también tengo mi sospecha pero tienen muchas ganas de trabajar los venezolanos no no por supuesto no 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 estoy hablando mal de ellos sino las condiciones de nuevo condiciones en qué sentido en que estén fuera fuera de la ley no no se digo fuera de la ley claro fuera de la ley pero entonces digo yo si tenemos ese problema porque vos tenés vos como consumidor notás que te atienden o como te atienden o su eficiencia y demás lo notás segunda cuestión yo cuando consulto a los que lo emplean no sé si dentro o fuera de la ley están todos conformes en términos bueno entonces tercero si eso es así y aparentemente están fuera de la ley que no lo sé estoy haciendo el ejercicio entonces ¿por qué no investigamos si fuera de la ley funcionan así y con la ley funcionan mal no estará mal la ley no estará mal la ley claro igual cuando estoy diciendo en algunas empresas donde suelen concentrarse ellos de delivery que se yo tengo entendido que la situación laboral por decirlo así no es la ideal pero no trabajan en todos lados además hay en estaciones de servicios en bares en todos lados dos cosas en los remises y la verdad es que trabajan muy bien si están fuera de la ley hay que penalizar a los que los emplean fuera de la ley pero además no nos tenemos que quedar con eso acto seguido es usted está empleándolo fuera de la ley si usted está penalizado pero una vez que se van digo che porque no no nos ponemos a pensar más allá de penalizar a este hombre porque está fuera de la ley si no tenemos un problema ahí en la ley con la ley porque resulta que fuera de la ley trabajan bien lo que no puede ocurrir es que el empresario mire que esté fuera de la ley y luego se queje simultáneamente por costos o por contingencia si está dentro de la ley es o lo uno o lo otro entonces pongámonos a ver de qué se trata y solucionémoslo no nos quedemos con la incógnita de por qué es así yo tengo familiares empresarios que te ponen un aviso en el diario y no te cae nadie a trabajar no no te quieren ir a trabajar por eso recién cuando él dice cómo puede ser que los venezolanos en cuatro meses hayan conseguido trabajo y la argentina muchas veces no tienen ganas de trabajo está cómodo hay muchísima gente buscando claro cómo se compatibiliza que lo dijiste vos hace muy poco tengo amigas que están buscando trabajo dijiste y simultáneamente con avisos que piden trabajo y no va nadie o sea algo hay ahí evidentemente claro lo que pasa que vos pones arriba de la mesa el título nuevas relaciones laborales y se prende fuego todo claro entendemos van por el trabajador pero normalmente cuando son nuevas relaciones laborales el perjudicado siempre es el trabajador bueno eso lo quiero ver porque al fin y al cabo si vos después terminás gozando de un sueldo terminás gozando del empleo que no hay terminás siendo productivo terminás exportando y el país termina creciendo esa es la vuelta porque viste si no nos vamos a deleitar con el título de Portugal pero no vamos a encontrar los instrumentos como para llegar a eso entonces lo que quiero decir es no metamos clichés no metamos cuestiones de antemano entonces si quien de nuevo a mi no se me ocurre pero es muy naif a mi no se me ocurre pero es muy naif quien puede ir a pretender quien puede pretender ir a un gobierno hacerle el mal a la gente no lo puedo entender a mi no me entra en la cabeza bueno pero según a que gente le tratas de ayudar más si vos te vas en el gobierno y te dirigís a una clase en especial y de esa otra clase que necesita estás eligiendo bueno está mal ese gobierno está mal ese gobierno claro pero puede existir un gobierno que pueda satisfacer a todas las clases sociales es un es un es un muy buen punto para no describir una fantasía y un país color de rosa pero no hay peor gestión que la que no se hace porque todas estas cuestiones hay que investigarla y hay que buscarle una solución pero tenés razón yo extendería a los conflictos de intereses entre distintos sectores no sólo de trabajadores con empresarios sino de empresarios entre ellos mismos porque uno quiere el precio de un producto alto para tener rentabilidad y resulta que es insumo de otro sector que se ve perjudicado por eso entonces si hay la competencia y la regulación no hay que tenerle miedo a ninguna de las dos cosas aparentemente soy contradictorio porque competencia y regulación pero las dos cosas existen entonces a esa heterogeneidad no hay que tenerle miedo pero insisto de nuevo con un tema probemos sin etiquetar previamente evidentemente en este caso del trabajo que usted ha mencionado hay un problema hay un problema y hay que revisarlo el presidente les pidió colaboración a los empresarios yo creo que los empresarios tienen que colaborar como pide el presidente pero simultáneamente la mejor colaboración que un gobierno puede hacer para los empresarios es que tengan pero yo quiero ser justo con esto digamos hay que crear empleo hay que ganar dinero tener rentabilidad y crear empleo y bueno pero esto es lo que pasa y la regulación y la competencia tiene que ser el castigo y el palo y zanahoria hablar un momentito con sasha que está en la punta te atrapa todo esto te gusta sasha si si inclusive desde muy chiquita bueno yo trabajo desde muy chiquita imaginate que yo iba a ferias americanas a comprarme la ropa porque no podía comprarme ropa de marca como fueron tus comienzos en el modelaje por ejemplo hiciste modelaje si hice modelaje a los 15 años tengo entendido muy chica acá de chiquitita hacia acá me habían regalado en su momento un curso para hacer una escuela de modelos y ahí fue donde arranqué y viajaba siempre vos fuiste reina del trigo si fui reina provincial del trigo pero eso es en Tres Arroyos si si yo en realidad salí primero reina en Polvaredas después salí princesa en Saradillo y como la reina de Saradillo por un tema de altura que todavía había reglas sobre eso no podía ir me enviaron a mi me seleccionaron a mi fui y ahí fui donde salí que pude ser yo porque lo que más gustaba era que jugaba al fútbol y rompía con un estereotipo no solo nacional sino internacional porque no existía en ningún lado ¿y vos jugabas al hockey también? jugaba al hockey cuando estaba en el secundario con mis compañeras de la escuela ¿te hicieron dejar por qué? sí en una agencia acá porque decían que tenían las piernas muy grandes muy musculosas entonces no era apta para desfilar pasarela ¿andré a jugar al fútbol? le dijeron en su caso no y fútbol nunca nunca jamás lo dejé fútbol Macarena Sánchez es muy conocida ¿no? sí es una número uno fue quien hizo que esto sea profesional claro en realidad entre todas pero ella fue la cara ¿y ella a qué equipo pertenece? ahora está en San Lorenzo en San Lorenzo ah sí en San Lorenzo está jugando es cierto pero es una es una número uno sí en realidad la quisimos invitar ¿y qué dijo chicas? no 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 quiso venir comprobable no podía ah no podía ah bueno sí las chicas de primera están muy solicitadas últimamente la verdad que ahora arranca el torneo el tema de la selección yo te admiro mucho porque jugar al fútbol es violento es un deporte sí es violento sí pero juegan más al lesbianito o sea mujeres no hay tanto roce por lo menos por lo poquito que vi yo he visto también en televisión y por ahí no comparto yo lo vivo yo juego al fútbol todos los días ¿no es violento? no o sea es fútbol sí pero no es que salimos con una pierna quebrada o es agotador ¿cuánto dura un partido de fútbol? 45-45 90 minutos juegan igual que los hombres igual que los hombres es agotador es y a mí me encanta sí y el vestuario ¿cómo es el vestuario? somos el mismo que los hombres nada más que los chicos en ese momento lógicamente no están pero ustedes los diálogos ¿cómo son? ¿se reprochan cosas? ¿hacé tal cosa? no no hay cosas que por ejemplo hoy estábamos nos cambiamos todo y nos patea mal un penal por ejemplo se lo reprochan después no inclusive entre nosotras mismas lo pateas vos dale y va la compañera no para nada que avance un poquito las cosas no no deja de ser fútbol que eso se trata de lo que más nos gusta claro pero bueno vamos por eso vamos por lo profesional ¿y vos de qué hijos sos? yo soy de Vélez soy de Vélez soy de Vélez hoy en día soy de Vélez de Vélez no te entendía sí pero tu familia de Vélez o no? no estamos todos muy repartidos pero en Saladillo eras del club oro de ¿cómo se llamaba? oro verde oro verde sí es de mi pueblo es de mi abuelo ahí arranqué sí, sí, sí sí, ahí arranqué qué bárbaro ¿quieres mostrar la ropa chicas? ¿quieres mostrar tu ropa? ¿yo? sí bueno empezamos bueno a ver ponen la música señor director acá voy bueno el pelo me lo hizo Leo Vallejo de Faracerini me maquilló Sabri Fossati las sandalias son de Dios te salve de una nueva cápsula que estoy por sacar y el vestido es mío que figura que tiene va a dar aplaudir gracias esto es para la jaula de la moda tenías una empresa de crema sí, Eat Cream se llama y también tengo una marca de ropa sí, sí también tengo una marca de ropa que se llama Golvia pero tu cara es la mejor propaganda ay bueno muchas gracias muchas gracias que tiene preciosa las dos son una belleza ¿quieres mostrar tu ropa? sí, encantadísima gracias tenés un vestido muy bonito ¿de quién es? voy a es de Juan Vito Juan Vito fue el diseñador es un color durazno durazno, sí sí mis accesorios son de Trian Alta Costura y quiero agradecer también a PIR Estética que me ayudó todo este tiempo para poder llegar en condiciones para el certamen estoy muy contenta gracias Juan Vito Trian Alta Costura también quiero agradecer por el apoyo y la experiencia y todo su equipo y bueno muy contenta con Vélez con las chicas con esta invitación muy agradecida de verdad y un saludo enorme a mi mamá que te ama y a mi papá a todos a toda mi familia te mandamos un beso te mandamos un beso está mi mujer tres decías que son verdaderos tus berrilles tus enojos sí, sí son verdaderos porque porque dicen muchas pavadas entonces el tema es así hay una especie de lucha generacional entre los muchachos había una definición de Menotti que decía el 97% de los periodistas deportivos no saben nada de fútbol y yo creo que tenían razón pero de la misma manera que el 97% de los entrenadores no saben nada de periodismo porque son dos profesiones distintas son distintas los periodistas los chicos nuevos muchos de ellos hablan como entrenadores explican los partidos como si fueran entrenadores la gente no los entiende y ellos creen que el fútbol es una ciencia cuando en realidad es un juego un juego lleno de imprevistos Panseri que cambió el periodismo deportivo escribió un libro que se llamaba Dinámica de lo Impensado y yo sigo siempre sosteniendo que el fútbol es Dinámica de lo Impensado que los partidos suceden con muchísimas circunstancias fortuitas todos ¿y vos de qué equipo sos? de ningún equipo no puede ser de nadie yo sé de qué equipo es ¿de vos? no no soy de nadie no me confesaste hoy me pasó un momento tuve un colapso con eso no, no, no lamentablemente me hubiese gustado ser hincha me hubiese gustado ser hincha de algún equipo yo no pude yo me he hecho independiente y después a mí me parece que el periodista que dice de qué cuadro es achica su opinión generalmente no lo dice achica su opinión ampliamente cuando vas a la cancha te reciben bien según el partido depende de qué cancha depende no, sí la verdad que yo tengo 51 años de periodista 53 años de periodista trabajé casi 35 años sin solamente en el periodismo gráfico que es el verdadero periodismo realmente la palabra es hice las peleas ¿no? hice hice más de 180 peleas ¿tuviste a Las Vegas cuántas veces? 30 veces ¿30 veces a Las Vegas? sí 30 veces a Las Vegas 11 veces a Japón el punto es que que la carrera de periodista gráfico es la verdadera carrera bueno en ese tiempo no me conocía casi nadie llevo 15 años en la televisión entonces a mí me parece que el periodismo escrito te da prestigio y la televisión te da popularidad que son dos cosas distintas sos muy taqueros vos ¿no? sí, sí me gustan tan ¿el mejor boxeador argentino que has visto? si me decís técnicamente te diría Gustavo Vallas pero como personaje como personaje fue monzón claro ninguna duda ¿y fútbol? ¿jugador? el mejor jugador Maradona de toda la historia sí, sí y el mejor jugador que yo vi y yo vi a Pelé un poquito pero lo vi personalmente Alfredo no puedo calificar lo que tenía más que Messi claramente decís vos sí, sí sí, Maradona era un jugador más entero que Messi y además era por su personalidad era verdaderamente líder real absolutamente y Messi es un líder que lo están apretando para que sea líder y bueno es difícil además Messi hizo toda su gran carrera enorme carrera siempre en Barcelona con compañeros que lo ayudaban mucho Maradona inventó al Napoli Napoli era un club dividido a Italia yo estuve en el Mundial de Italia y en el partido Argentina-Italia Argentina-Italia todo italiano mayoritariamente dividió a la gente porque él con la historia del sur y del norte consiguió dividir a la gente Maradona es inteligentísimo vivísimo y además era un jugador extraordinario extraordinario sí, sí, sí ha sido extraordinario bueno, tengo que hacer unos pnts me disculpo a tu corazón a tu corazón dale lo mejor una cápsula de Regulip 1000 al día ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos en forma natural señora locutora y tey por favor Adriana querida Regulip 1000 de Laboratorios Raffo tu corazón está preparado para soportar otra final Regulip 1000 ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos de forma natural porque contiene Omega 3 Regulip 1000 corazones preparados para la vida Látaly, te gustaría perdón no nos estábamos contando nada estaban hablando entre ustedes te gustaría representar a tu marido como hace no, no, no a mí me parece complicado sí, estamos bien así también así me gusta que llegar a casa que él me cuente sus cosas yo las mías claro y no mezclar el tema del trabajo con la pareja ¿es celoso? ¿es celoso él? sí, yo también ¿vos también? sí somos celosos los dos pero no, no ¿le revisás el celular? claro ahora hace mucho no se lo he revisado pero sí se lo he revisado ¿cómo se puede decir una cosa prohibida? no se puede revisar ¿por qué? ¿pero cómo se va a revisar ni otra persona? yo le dije cuando estuvo en el bailando mirá lo que leí mirá lo que anoté cuando estuvo en el bailando desconfió de él y le revisaba el celular Mauro no le permite hacer toples ¿ah no? ¿no te permite? no, no porque nos pasó una vez que nos fuimos de viaje que caímos en una playa nudista sin saber que era una playa nudista y nos enteramos porque bueno están todos en bolas básicamente y me dijo vos no te sacás el triangulito me decía y nada nos fuimos no, no fue una anécdota así por arriba pero sí somos celosos los dos pero no enfermizo porque muchas veces lo tiraban para el lado viste de nada que es machista no, no, no sé imagínate que si estuviera una persona sumamente machista y celosa no podría exponerme como expongo en las redes no podía trabajar de lo que trabajo ni tener la libertad que tengo ¿estás cómoda como panelista? ¿te gusta? me dijiste que sí al principio sí, estoy aprendiendo claro es como que yo trabajé de modelo después me fui 10 años y ahora es como que nada siento que me cuesta todavía Moria les da oportunidad a todas las luce a todas sí, sí, sí ella es muy generosa sí, sí nos da un lindo lugar y cada una opina sobre el tema que están tratando sí, siempre nos halaga nos da el lugar ¿te convocó? ¿a dónde? ¿correctas? a la programa sí bueno, ella y la producción J ¿la producción? sí ¿qué me dices? que tengo más peretes Maxi Consumo es hace 25 años la mejor opción para ahorrarte y por favor señor director adelante todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más y ahora más de 800 productos con tasa 0% IVA por eso sin duda comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda hotel Ud Grasaso todo el año te esperan Punta Mogotes Mar del Plata la mejor vista y ubicación de Mar del Plata señora locutora y está ahí por favor es lo de Luis Barrio Nuevo ¿no? ahí voy siempre lo hacemos todos los años en enero lindo hotel lindo hotel las mejores habitaciones pileta climatizada y spa la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones y adicionamiento propio hotel Ud Grasaso la mejor vista de Mar del Plata se lo doy a ver si hay algo porque en televisión siempre te dan y no hay nada en el mes de la primavera la mejor propuestaza está en Ribeiro.com.ar aprovecha hasta 18 cuotas sin interés en todos los productos señora locutora y té por favor Minicuotas Ribeiro primero la gente Minicuotas Ribeiro te ofrece Smart TV AOC 43 pulgadas Full HD a 19.999 pesos o llévalo en 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito de todos los bancos Minicuotas Ribeiro primero la gente por calidad Molto conviene porque si es Molto Molto vene té por favor y vamos a una pausa hasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina porque si es Molto Molto vene y ahora conseguilas con 0% IVA nos vamos a una pausa cortita y volvemos ¿qué hora es chicos? huya ya es la hora adelante Rosa María Rosa María Rosa María si tú me quisieras qué feliz sería Tengo celo de las flores del espejo del espejo en que te mira del peines con que te peinas y del aire que respira y del aire que respira Rosa María Rosa María si tú me quisieras qué feliz sería Rosa María Rosa María si tú me quisieras qué feliz sería y ya llegó nuevamente está brillando fuerte estamos tomando un riquísimo café cabral es la planta de café delicioso le mandamos un beso a Martincito Cabral es que lo queremos mucho todos nuestros invitados se llevan de regalo productos café cabrales cada uno tiene su reloj su seico divino es muy lindo hermoso lindísimo este es nuestro calle quiero que sepan aquí nos tenemos que reír ahí está el seico qué lindo que te tocó Horacio además es este es uno de los pocos programas que da regalos con invitantes recién me comentaba que los programas no dan regalos los programas de Horacio no dan regalos ya mostramos el seico este te tocó a vos mirá qué lindo hermoso es muy lindo usás reloj ¿no? sí chicas ustedes divino este es para vos bueno muchas gracias muy lindo un seico lindísimo mirá qué lindo este lindísimo lindo programa yo estoy un poco así ¿por qué? porque me duele la garganta no me duele la garganta pero estoy afónica desde que murió mi hermano desde que murió mi hermano me afectó muchísimo ¿ah sí? te afectó muchísimo sí muchísimo nos afectó mucho a mi hermana y a mí muchísimo éramos grandes somos grandes los tres y hemos vivido muchos muchos años juntos y un amor fraterno maravilloso 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 y era un capo ¿no? de la onda teatro extraordinario sí pero tenía perfil bajo ¿no? no te vas a acordar extraordinario cuando vino muy racinguista el tema de la quiebra de Racing lo fui a ver yo a torno así es muy racinguista que lindo club ustedes que no dijeron una una roblería en el club y vendían papas sí pero ahora cambió ahora cambió totalmente en aquel momento lo fuimos a ver al hermano de ella y yo lo fui a ver ¿y? sí puso plata no sé empujó un montón ¿me acuerdo? ¿cómo se salió Racing? ¿cómo salió esa chica? sí sí es cierto me acuerdo lo digo pero tenemos que irnos señores ¿saben por qué tenemos que brindar porque la vida es todos los días y brindamos con el espumante de bodegas Canciller bueno por ustedes bueno un programa lindísimo les agradezco muchísimo que hayan colaborado muchas gracias hermosa mujer yo vi los martes Orquídea ay mira vos esa fue mi primera película mucho gusto Carlitos Carlos muchas gracias Sasha muchas gracias querida Natalí belleza las dos señoras muy lindas chicas un beso a tu marido tiene que venir un día ay dale cuando quieras Carlos para vos también querida sí muchas gracias señores no se peleen espera que voy a tomar un traguito ahí está señores no se peleen no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida recuerden lo que no es puede llegar a ser como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan muchas gracias gracias Natalí sos preciosa muchas gracias Sasha muchas gracias muchas gracias y una buena suerte querida Carlitos gracias tus artículos son maravillosos gracias Horacio te adoro amoroso Carlos arriba Racing eh arriba Racing mañana el doctor Daniel López Rossetti Flavio Mendoza Osvaldo Santoro Sofía Pachano Paulina Caladajian y Javier Calamaro los espero mañana a la una de la tarde prendete a la chiqui prendete al trece sí señor